H.X.H. El asesino más fuerte de la familia Zoldi. 401-425. Curapica vino y se sentó junto a Ron. En el camino, Curapica y Ron no se comunicaron mucho. Sin embargo, en el barco de la clasificación ya se ha encontrado. En el camino, puede considerarse como una cierta amistad. Entre los candidatos que aprobaron, Curapica solo conoce a Ron. La asociación de cazadores proporciona comida y agua gratis. Bien. Curapica tomó un descanso, tomó comida y agua y regresó con Ron. Espero que Ron y los demás estén bien. Curapica abrió una botella de refresco y tomó un sorbo vigorosamente, solo entonces pareció haber recuperado sus fuerzas. Espero. Ron miró las trampillas. En la trama original, Ron y los demás fallecieron. Pero debido a la aparición de Ron, la trama ha cambiado. Netero colocó deliberadamente al viejote entre el grupo de ladrones de Kuto como el oponente de Ron. La prueba de Gon y otros es naturalmente un cambio. Es muy probable que Killua y Gon pasen, pero Leorio, no necesariamente. Después de todo, Leorio no tiene antecedentes y su fuerza actual solo puede considerarse normal. El actual Baucuer será mucho más fuerte que Leorio en términos de fuerza. En la trama original, la razón por la que Leorio puede llegar hasta el final no es por la fuerza, sino más bien por la suerte y la propia perseverancia de Leorio. ¡Grieta! Sonó una voz. Hasta ahora, todo bien. Un hombre fornido de mediana edad salió del pasillo y se rascó la nuca. Después de mirar a su alrededor, se quedó en Curapica por un tiempo. ¿Este recién llegado realmente falleció? Tompa sonrió. No esperaba que un recién llegado pudiera llegar tan lejos. Entonces, mi plan podrá continuar en el próximo examen. El novato al que se refiere Tompa es solo Curapica. Ron, Ill fans, son todas las existencias que tomaron el examen Hunter por primera vez. Sin embargo, Tompa no pudo identificar a los fans de Ron e Ill como recién llegados. Los dos solo asustarán a Tompa. Curapica pareció sentir la malicia de Tompa y frunció el ceño. El otro lado. Netero llegó a la cámara donde Ron había peleado antes. El cuerpo del viejo T cayó al suelo. ¡Qué joven tan agradable! Aunque este tipo dijo que ha estado encarcelado durante muchos años, su vigor se ha desgastado y su condición física y mental no es la mejor, pero después de todo, es un nen de rango A. Pero fue fácilmente derrotado por Ron. Utilicé principalmente dos bestias mentales. Uno es bueno usando llamas y el otro es bueno usando rayos, los cuales son métodos extremadamente destructivos. También hay una bestia Nian, vigilando a un lado, lo más probable es que sea del tipo guardia. También existe la posibilidad de transferir espacio. Pero no con toda su fuerza. Pero hay reservas. Es incluso mejor de lo que esperaba. Otro oro. Una figura apareció detrás de Netero. Presidente, ¿qué debo hacer con este cadáver? Solo quémalo. Después de la cremación, simplemente esparzan las cenizas en el río, estos tipos han estado expuestos a ese sistema, no les den la oportunidad de contaminar, dijo Netero. Sí, presidente. El tiempo comienza a contar atrás. El número de candidatos en la sala ha llegado a más de 20. 80 horas después, bastante tiempo de baja. Ningún candidato se ha retirado jamás. Sonaron algunas pequeñas voces de discusión. De esta manera, deberíamos ser nosotros. Es imposible que salgan nuevos candidatos. Es la competencia entre nosotros. No sé cuántos lugares habrá en el examen UNTER de este año. El número de plazas para aprobar el examen UNTER es incierto. Quizás uno o dos menos. Si son más se pueden enviar cuatro o cinco. Pero no importa cuántos sean, es imposible ser más de veinte, por lo que todos los presentes inevitablemente se convertirán en oponentes. En este momento, los candidatos ya están realizando análisis de inteligencia. A Ron no le importaba eso. En cambio, miró la bola de cristal frente a él. El progreso anterior se ha mejorado mucho. Finalmente más del 30%. La apariencia de la antigua T ha mejorado mucho la calidad del examen UNTER. De lo contrario, sería imposible lograr tantas mejoras. Se acercan las 90 horas. Grieta. La figura de Kiyua apareció en el pasillo. La figura parecía un poco avergonzada, andrajosa y polvorienta. Los fanáticos no pudieron evitar mirar hacia arriba. Kiyua, por aquí. Kurapika saludó con entusiasmo. Kiyua asintió. Aún no están Gonileori aquí. Aún no. Kurapika dijo. Diferentes examinados encuentran diferentes niveles, y puede que les lleve tiempo a alcanzarlos, pero creo que pueden aprobarlos todos. UN. Pronto, Hon ya notó la clasificación en la pantalla de la pared. Gitarakur, Isoca, Greta, Ron, 95 horas. Leorio sale. Auge. Tan pronto como salió, cayó impotente al suelo. Kurapika dio un paso adelante y ayudó a Leorio a levantarse. ¿Pasé? Aprobado. Muy bien. Leorio exhaló un suspiro de alivio y volvió a caer al suelo. Kurapika le entrega a Leorio un lote de refresco. Repone tu energía. Gracias. Después de unos minutos. Se abrió otra trampilla. Salió un cadáver, pero el estado era incluso peor que el de Leorio. Auge. El examinado cayó pesadamente al suelo. Durante mucho tiempo no hubo movimiento en el 507. Un candidato a su lado dio un paso adelante, comprobó la respiración y el pulso del candidato y luego sacudió la cabeza. Ya está muerto. Leorio estaba un poco perdido. ¿Fallecido? Un candidato miró con indiferencia al cadáver en el suelo. Es realmente estúpido. ¿Trabajaste tu vida para venir aquí, y qué pasa si pasas? Si mueres, no significa que no haya posibilidad de continuar. Es mejor rendirse y regresar el año que viene. Kiyua, Leorio y Kurapika mostraron expresiones de preocupación en sus rostros. Vaya con él, estarás bien. Debe pasar. Con la fuerza de Gon, no pasará nada. Finalmente llegó la hora 96. El reloj de la pared ya ha comenzado la cuenta atrás. Solo queda un minuto. Algunos candidatos ya se han puesto de pie, preparándose para mover sus cuerpos para el próximo examen. Grieta. Una figura salió corriendo ferozmente. Ponte al día, ponte al día. Gon salió corriendo, jadeando pesadamente. Vamos. Leorio aplaudió emocionado. Las comisuras de la boca de Hisoka se curvaron ligeramente. Los fans notaron la expresión de Kiyua y fruncieron levemente el ceño. La figura de un examinador salió de otro pasaje y apareció frente a todos. A todos, felicidades. Todos ustedes aprobaron el tercer examen. Por favor, ven conmigo. Con la voz del examinador baja. Grieta. Se escuchó un sonido de engranajes girando. Inmediatamente después. Un muro está vivo. Aparece una enorme salida. Entra luz exterior. El examinador se marcha. Todos siguieron de cerca al examinador. Un dirigible se encuentra en el suelo. Todos, por favor tomen la aeronave y vayan a la ubicación de la siguiente sala de examen. Espero que todos puedan aprobar el examen sin problemas. Todos abordaron la aeronave con esto. En comparación con antes, esta vez el número de candidatos que abordan la aeronave es mucho menor. Toda la aeronave parecía vacía. Ron tenía una expresión extraña en su rostro. Recuerdo que en la versión antigua de la trama, era la aeronave la que partía. De esta manera, habrá una trama de Warship Island. Para mí es algo bueno. La posibilidad de absorber las características del examen Hunter al 100% de una sola vez es aún mayor. Ron salió a cubierta. Los candidatos estaban solos o se reunían de dos en dos o de tres en tres. Debido a que hay una batalla en equipo en la Torre Trampa Barata, es inevitable que haya una batalla en equipo en el futuro. Haz buenas conexiones en este momento y no serás tan pasivo en el futuro. Además, entre estos candidatos hay personas que se conocen entre sí. Ron, Mike. Gon saludó a Ron. Ron, ¿qué tipo de pruebas enfrentaste después de que te separaste de nosotros en la Torre de la Desesperación? Me encontré con muchos acertijos, pruebas de fuerza, pruebas de coraje, etc., y también luché con algo parecido a un robot, donde perdí mucho tiempo. 1. Gon habló primero sobre su situación. Adleorio no pudo evitar quejarse. Los niveles que encontré fueron tan difíciles que las ratas eran como una corriente interminable. Gurapita también recordó algunos malos recuerdos y su rostro se puso un poco feo. Entonces lo que me he encontrado puede que sea lo más simple. Ron dijo. Solo tengo un oponente, después de derrotarlo, pasé. ¿Solo un oponente? Así es. De repente, los ojos de varias personas mostraron envidia. Sin embargo, lo que no saben es que si se les permite ir al punto de control de Ron, no habrá posibilidad de pasarlo. Un nen de rango a miembro de los famosos ladrones de Kuto. Incluso entre los cuatro, Kiyua, que es el más fuerte, no es rival en absoluto. Pero para Ron, en realidad no es tan difícil. No es difícil para Sasuke Uchiha Inaz derrotar al viejo T. Ron. Kiyua dudó por un momento. Antes de que aceptaras, puedes competir conmigo, ¿verdad? Ron asintió. ¿Quieres canjear ahora? Así es. Pensé que querías estar después del examen de Hunter. Yo también lo pensé, pero ahora no puedo esperar. Poder. Ron se encogió de hombros y dijo. Puedo hacerlo en cualquier momento, debería haber una sala de entrenamiento en esta aeronave. Bien. Los ojos de Kiyua se iluminaron. Espera a que alguien te siga. Ron, Kiyua, ¿podemos mirar? Kiyua inconscientemente miró a Ron. Estoy bien, Kiyua, si tú estás bien, puedes hacerlo. Comparado con el Kiyua actual, Ron no tiene mucho que mostrar. Esto no implica confidencialidad o no divulgación. Ah, porque Ron es un jugador en Ski Arena. Hay bastantes grabaciones en vídeo de los juegos de Ron. Esos vídeos también pueden mostrar un poco de la fuerza de Ron. Sin embargo, es solo una pequeña parte. Para hacerlo más simple. La fuerza actual de Ron es 100. Los que se muestran en la arena del cielo pueden tener solo 10. Frente a Kiyua, era necesario utilizar menos de 10. Este nivel de fuga de información está completamente bien. Incluso puede engañar a otros. Un grupo de personas llegó a la sala de entrenamiento. Una figura se apoyó contra la puerta de la sala de entrenamiento. ¿Conveniente? Ron miró a Kiyua. Kiyua, ¿y tú? Kiyua miró a Isoka, luego a Gon y los demás. Antes, en el humedal Milo, los tres Gon tuvieron contacto con Isoka. Kiyua escuchó a Gon decir algo, pero no mucho. Después de dudar por un momento, Kiyua sintió. Esta es una oportunidad para mostrar fuerza. Kiyua quiere asustar a Isoka con esta batalla. Los ojos de Isoka se iluminaron levemente y se acercó. Estoy interesado en Ron, Kiyua e Isoka. Debido a varias razones, no puedo hacer ningún movimiento ahora, pero el interés de Isoka en los dos no disminuirá. Incluso sabiendo que la pelea de Ron con Kiyua era más pertinente que consigo mismo. Para Ron, es el nivel de jugar a las casitas. Pero Isoka todavía quiere mirar. Auge. Se escuchó un sonido de cierre de la puerta y la sala de entrenamiento de repente se convirtió en una existencia similar a una habitación secreta. Ron, ¿empezaste de nuevo? Los ojos de Kiyua estaban llenos de entusiasmo. Cuando estaba en el esquí arena, Kiyua siempre quiso pelear con Ron, pero después de conseguir el boleto número 200 para el esquí arena, Kiyua tuvo que irse a petición de silva. Ya han pasado algunos años. Ad Kiyua claramente sintió que la propia fuerza de Lian había mejorado. Por lo tanto, siento que tengo más posibilidades de derrotar a Ron. Kiyua espera poder lograr la meta del año. Punto empecemos. Al momento siguiente, Kiyua atacó a Ron. Muy rápido. Convierte la palma de tu mano en un cuchillo de mano. Al pasar, incluso se escuchó un sonido de ruptura en el cielo. Esto es suficiente para demostrar la velocidad del disparo de Kiyua y lo que sucederá si ese cuchillo de mano cae sobre la carne y la sangre de una persona. Tan fuerte. Tan rápido. Kurapika parecía seria. Leorio estaba asombrado. Los dos habían visto a Kiyua luchar contra el prisionero calvo antes. Pero el prisionero calvo es demasiado débil. Zao, en un instante, la pelea fue resuelta por Kiyua. Y luego Hongi también. Sin embargo, Ron es mucho más fuerte que el prisionero calvo y Hongi, por lo que Leorio y Kurapika pueden ver esto con mayor claridad. Gon observó la batalla entre los dos y se emocionó. Hisoka sacó la lengua y se lamió los labios. El efecto que Kiyua esperaba no se logró en absoluto. Hisoka no le tenía miedo. En lugar de eso, anímate más. Es un talento emocionante, ¿en qué se convertirá en el futuro? ¿Superará a los fans de I? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hisoka desvió su mirada de Kiyua a Ron. Kiyua siguió atacando a Ron. Pero la respuesta de Ron es sólo una. Bloquear, esquivar. No te defiendas en absoluto. Sin embargo, todos los ataques de Kiyua fueron perfectamente esquivados y bloqueados por Ron. Más importante aún, desde el principio hasta el final, los pies de Ron nos movieron en círculo. Al principio, los ojos de Leorio y Kurapika también estaban enfocados en Kiyua. Porque Kiyua es realmente bueno. Velocidad incomparable, movimientos feroces. Los dos se compararon en sus corazones y pronto se dieron cuenta de que no había manera de que pudieran ser el oponente de Kiyua. Si Kiyua quisiera suicidarse, no requeriría mucho esfuerzo. Pero espera un poco. Los dos no pudieron evitar volver sus ojos hacia Ron. Es como simplemente recuperarse. Kiyua es realmente bueno. Pero Ron es más fuerte. No pude bloquear un ataque como el de Kiyua algunas veces, pero Ron lo manejó muy fácilmente. Tan increíble. Ron parece haber predicho todos los ataques de Kiyua. Y en términos de fuerza, está completamente por encima de Kiyua. Ni siquiera moverse. Gon miró a Ron y Kiyua, con los ojos brillantes. Por el contrario, los ojos de Isoka se posaron en Kiyua desde el principio hasta el final. No es porque Isoka piense que Ron no es fuerte. Por el contrario, Isoka sabía que Ron era fuerte, mucho más fuerte que Kiyua. Mucho más fuerte de lo que Ron muestra ahora. Por lo tanto, a Isoka no le preocupa el estado actual de Ron. En lugar de eso, concéntrate en Kiyua a máxima potencia. El talento visible a simple vista hizo que Isoka lo esperara con ansias. Rush 570 hacia Ron una y otra vez, y los ataques fueron bloqueados una y otra vez, el corazón de Kiyua se hundió gradualmente. Antes, Kiyua no pensó que la brecha entre él y Ron sería tan grande. Pasaron algunos años. Kiyua sintió que la brecha entre él y Ron debería reducirse. Pero ahora, Kiyua sintió que la brecha entre él y Ron se había ampliado. ¿Por qué? ¿Podría ser que este tipo haya mejorado más que yo en los últimos años? Kiyua se sintió un poco raro. En los últimos años, Kiyua sabe lo que ha experimentado. Pensando ahora en ese tipo de duro entrenamiento, Kiyua se sentirá doloroso. ¿Qué tipo de experiencia ha tenido Ron en los últimos años? Fuerza, velocidad, reacción, no soy rival en absoluto. Los ojos de Kiyua parpadearon. Corrí hacia Ron, sin importar de qué dirección fuera, Ron podía sentirlo, por lo que respondió a tiempo, para que mi ataque no representara ninguna amenaza para Ron. Tengo que usar un pequeño truco. La figura de Kiyua brilló. Momento siguiente. Roto. Las luces de la sala de entrenamiento estaban apagadas. De repente, toda la habitación quedó sumida en la oscuridad. BHF de me han entrenado en el asesinato desde que era un niño. Para mí, la oscuridad es un entorno con el que estoy familiarizado y con el que ya no puedo estar familiarizado. La mayoría de la gente no llevará a cabo ese entrenamiento en absoluto. Este es mi campo local. La confianza de Kiyua aumentó un poco cuando las luces se apagaron y la habitación se oscureció. Ron frunció levemente el ceño. Es una buena idea. Pero desafortunadamente, tu oponente soy yo. Para Nen, los ojos no son los únicos órganos sensoriales. En comparación, la percepción de un círculo será más real. Mientras Ron use el círculo, Ron definitivamente notará a Kiyua cuando entre en este rango. Sin embargo, Ron no lo usó. Porque es inútil. La mayor parte del entrenamiento que hizo Kiyua, lo hizo Ron. Asesinato, aclimatación, resistencia, además de descargas eléctricas. Kiyua sintió que la oscuridad era su hogar. Pero para Ron, ¿no es este el partido en casa? Era difícil ver a los tres de Gon con claridad. Al solo se escuchó el sonido de una feroz lucha. Al igual que antes, parece que no hay diferencia. Hisoka estaba en la esquina, jugando cartas en sus manos, un poco listo para moverse, pero finalmente lo soportó. Al tomar medidas en este momento, Hisoka sintió que tal vez no podría salir vivo de este examen de cazador. Entonces la pérdida supera la ganancia. Ahora Zroyo es mi objetivo favorito. Entré en Phantom Troop y me convertí en miembro de ella. Oportunidades contra Zroyo, con altas posibilidades de ser encontrado. No puedes interferir con tus objetivos reales a corto plazo por el entusiasmo momentáneo. El ataque de Kiyua fue nuevamente bloqueado por Ron. ¿Cómo puede ser esto? Las pupilas de Kiyua se encogieron, revelando una expresión de incredulidad. ¿Por qué Ron se porta tan bien en la oscuridad? Es como si la oscuridad no tuviera ningún efecto sobre él. ¿Podría ser que Ron haya recibido un entrenamiento similar? ¿Ron también es de una familia de asesinos? Kiyua miró en dirección a Ron y apretó los dientes. Solo puedo intentarlo de nuevo. Si todavía no funciona, solo puedo rendirme. Momento siguiente. Extremidad doblada. La figura de Kiyua de repente se convirtió en más de una docena, formando un círculo o alrededor de Ron, todos parecían fantasmas, pero todos parecían entidades. Matar. Una docena de Kiyua, todos a la vez, cargaron contra Ron. Todos ellos tienen forma de palmas convertidas en cuchillos de mano. Una vez que golpea un cuerpo de carne y hueso, debe poder penetrar. Ron vaciló. No es interesante hasta esquivar y bloquear, y el significado de la clase no es muy bueno. Si este es el caso, intentemos. Es hora de terminar esta clase. Fue entonces cuando Kiyua corrió frente a Ron. No. El cuchillo de mano de Kiyua apuñaló el cuerpo de Ron. ¿Exitoso? Los ojos de Kiyua se iluminaron. Pero pronto, Kiyua quedó desconcertado, sintiendo una sensación de decepción en su corazón, porque Kiyua sintió que el cuchillo en su mano no penetraba ninguna entidad. En cambio, atravesó el aire. La figura de Ron desapareció lentamente de la vista de Kiyua. ¿Fantasma? En ese momento, el cuerpo de Ron ya había venido detrás de Kiyua. Levante un dedo y flexione los dedos. Después de eso, fue solo esa bala en la cabeza de Kiyua. Silbido. Kiyua jadeó, abrazó su cabeza rápidamente y se fue en un instante. Duele. Ron fue hacia el interruptor y lo encendió. La luz está encendida. Los tres de Gon recuperaron la vista, solo para notar que tanto Ron como Kiyua se habían detenido. Ron se paró en el interruptor, no pasó nada. Y Kiyua se frotaba la cabeza vigorosamente. ¿Se acabó? ¿Quién va ganando? Leorio preguntó inconscientemente. Kurapita miró a Leorio. ¿No es eso obvio? Gon corrió hacia Ron emocionado. Ron, ¿puedes competir conmigo también? Cuando Hisoka escuchó esta frase, no pudo evitar esperarla con ansias. Ron miró a Gon y sacudió la cabeza. La próxima vez, hoy estoy un poco cansado, quiero descansar temprano, si tengo tiempo la próxima vez, está bien. De acuerdo. Gon fue rechazado, pero no decepcionado, y parecía haber considerado esto como un acuerdo. Trotó hacia el lado de Kiyua. Kiyua, ¿estás bien? Estoy bien. Kiyua negó con la cabeza. Cuando Ron lo tocó hace un momento, realmente dolió. Pero todo estará bien después de un tiempo. Al crecer, Kiyua vivió con dolor. No sé cuánto me comí el ridículo látigo. Kiyua está más preocupado por otro punto. ¿Por qué Ron se adapta tanto en la oscuridad? Ron, ¿puedo preguntarte tilde algo? ¿Qué pasa? Sobre esquí arena. Ron miró a Kiyua. Espera esta noche. Bien. Todos abandonaron la sala de entrenamiento. Los fanáticos vieron a Kiyua irse con Ron. Pero no lo siguió. Si fuera solo Hisoka, los fanáticos de Il estarían preocupados. Pero para Ron, los fanáticos de Il creen que Ron no permitirá que Hisoka le haga nada a Kiyua. La batalla punto a punto entre Ron e Hisoka anterior ha demostrado que Ron tiene la fuerza para luchar contra Hisoka. Es como si, después de que los fanáticos de Il se enteraran de la verdadera identidad de Ron, inmediatamente advirtieron a Hisoka. Los fanáticos creen que Ron es igual. Este es Zoldik. Leorio y Kurapika se sientan uno frente al otro. En la mesa frente a ellos dos está la cena de hoy. Proporcionado de forma gratuita por la Asociación de Cazadores. Kurapika, ¿crees que tenemos oportunidad de aprobar este examen de cazador? ¿Por qué lo preguntas? En el tercer examen, casi todos aprobamos al final. Leorio dijo. Yo, tú, Gon, entre estos candidatos, no somos muy fuertes. Al menos Kiyua es mejor que nosotros. Y la fuerza de Ron es mucho más fuerte que la de Kiyua. Hay tipos aterradores como Hisoka. Gitarakur fue el primero en pasar la tercera prueba, por lo que debe ser extremadamente fuerte. Y candidatos experimentados como Tompa. En comparación con ellos, estoy muy por detrás. Dijo Leorio. Kurapika permaneció en silencio por un rato. No sé lo que piensas, pero debo ser un ter. Si no puedes venir este año, vuelve el año que viene. Si no puedes venir el año que viene, vuelve el año que viene. Las cosas que quiero hacer solo podrán hacerse cuando me convierta en cazador. Llevo esto en mi espalda. Leorio, si ya tienes miedo, está bien que lo dejes. Después de todo, no tienes ninguna razón para ser un cazador. Lo que uno quiere se puede hacer de otras maneras. Leorio entrecerró levemente los ojos. Después de mucho tiempo, Leorio mostró una sonrisa. Gracias. Desde que llegué aquí, no es mi carácter rendirme a mitad de camino. Kurapika asintió y no dijo nada más. Cayó la noche. Kiyua encontró a Ron. Ron. Ron señaló el lugar a su lado. Siéntate. Kiyua se sentó. Ron, ¿tú también eres de una familia de asesinos? ¿Por qué lo preguntas? Antes, en la oscuridad, tus acciones básicamente no se veían afectadas. Es imposible que la gente común haga esto sin entrenamiento. Kiyua dijo. Por lo general, solo las personas de la familia asesina realizan este tipo de entrenamiento. Ron asintió. Yo entrené así. Pero no hay una respuesta positiva. Tengo otra pregunta. ¿Existe alguna amistad entre la familia en la que naciste y la familia Zoldica a la que pertenezco? ¿Eh? Porque no pensé en por qué aceptarías mi desafío. Dijo Kiyua. No te conocía Ron antes. Tú eres un jugador en el esquí arena, y yo también soy un jugador en el esquí arena, pero no hay comunicación entre nosotros, te he visto, pero es posible que me hayas olvidado. En este caso, tú y yo somos equivalentes a extraños. ¿Por qué aceptaste mi desafío? No es bueno para ti. Especialmente después de competir contigo. Además, no pediste nada. Igualmente, Gon quería desafiarte pero te negaste. Emocionalmente hablando, la relación entre Gon y tú es más estrecha. Cuando estabas en las eliminatorias, ya te conocías. Caminen juntos todo el camino. Ron le dio a Kiyua una mirada fija. ¿Crees que mi amabilidad contigo es demasiada? Así es. Kiyua asiente. Un hombre que mantiene buena voluntad hacia los demás debe tener un propósito. ¿Y qué hay de ti con Gon y los demás? Pedir flores y Ron respondió. Tu amabilidad con Gon y los demás está más allá del nivel de los candidatos ordinarios, ¿verdad? Cuando Hon me iba a matar a Leorio, ¿por qué lo hiciste? Kiyua se congeló por un momento. Hubo un momento de silencio. Porque quiero ser su amigo, quiero un amigo. Kiyua estaba hablando de ellos. Pero Kiyua realmente se preocupaba más por Gon al principio. Para Leorio y Kurapika, Kiyua solo piensa que son amigos de Gon, por lo que mantendrá la buena voluntad. Después de llevarnos bien durante mucho tiempo, consideraba a Leorio y Kurapika como amigos. ¿No tenías amigos antes? No. ¿Entonces crees que un asesino necesita amigos? Y... Esas palabras de repente le resultan familiares a Kiyua. Cero. Porque ha oído mucho. Efectivamente, tú también eres de la familia asesina y, como supuse, debes tener amistad con nuestra familia Zoldik. ¿Aceptaste su encomienda? Por supuesto que no. Ron negó con la cabeza. Estoy aquí para realizar este examen de Hunter, es todo para mí. Kiyua exhaló un suspiro de alivio. Nuestra conversación de hoy, ¿les contarás? Si no quieres, no tengo que decirlo. Kiyua guardó silencio por un momento. Un asesino no necesita amigos, pero yo no quiero ser un asesino, así que quiero un amigo, Ron, ¿tienes amigos? Hay unos cuantos. Ron recordó. Todos los miembros de tu equipo pueden ser considerados tus amigos. Y además de estos. ¿También están Liana, Wendy, la discípula de Helm, Mizustony, ¿sí? No mucho. Kiyua se congeló. ¿Pero los asesinos no necesitan amigos? ¿No quieres ser un asesino también? ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Sigues siendo un asesino ahora? Aún. Había una mirada de envidia en los ojos de Kiyua. Tu familia es maravillosa. Ron sonrió. La familia Zoldik, por cierto. Kiyua suspiró profundamente. Si tan solo pudieran aprobar el camino que he elegido. Pero lo sé, eso es imposible. Solo me pedirán que siga el camino que ellos dispusieron. Pero esos no son los tres que quiero. Haz Ron, además de mí, ¿conoces a alguien más en nuestra familia Zoldik? Saber. Ron ha conocido a todos los miembros principales de la familia Zoldik, excepto a Ayuka. Ma Zoldik enseñó a Ron desde pequeño. Geno y Silva ayudaron mucho a Ron durante su crecimiento. Ron ha trabajado con Miji. Kikio, Kayuto y Ron se conocieron y cenaron juntos. Ron vio a Kiyua cuando estaba en la esquí arena. Los fans se encontraron por primera vez en este examen de Hunter. La única que no he visto es Ayuka. Nuestra conversación de hoy, por favor asegúrese de no hablar con ellos. Poder. Gracias, perdón por las molestias. Kiyua se levantó y dijo. Si necesitas ayuda, puedes decírmelo en cualquier momento, pero tu fuerza está muy por encima de la mía, por lo que probablemente no haya posibilidad de que necesites mi ayuda. 4-9-0 Ron observó la espalda de Kiyua mientras se iba. Ahora, Ron espera cada vez más el momento en que se pregunte su verdadera identidad. Poco después Kiyua se fue. Una figura se acercó a Ron. Primo el mí. Los fanáticos todavía mantienen la apariencia de Gitarakur. Tengo algo que hacer temporalmente, crearé un doble, puedes ayudarme a verlo y, además, puedes ayudar a cuidar a Kiyua, no dejes que Hisoka tenga la oportunidad de hacer un movimiento. ¿Cuánto tarda? Unos días, pronto. Claro, no hay problema. Entonces por favor. Al momento siguiente, Jirmi sacó la aguja mental de su cuerpo. Es como si un globo se hubiera desinflado. Ad Gitarakur se encogió. Se reveló la apariencia del fan de él. La figura brilló, Dios. Una figura salió de la esquina, un poco aturdida. La aparición de Gitarakur. El aliento de su cuerpo también es muy similar al de los fans de Jir. La gente común realmente no puede notar la diferencia entre esta persona y Jir fan, pero la gente en sí puede notarla. Los fans y la asociación de cazadores deberían haber pasado. De lo contrario, esos examinadores podrán verlo. Ron tuvo una idea. Apareció una figura. Era Naz. Ron le proporcionó a Natsu una pequeña cantidad de ki para mantener la existencia de Natsu, pero no pudo luchar con todas sus fuerzas. Posteriormente, Natsu dio la orden de proteger a Gitarakur. El propio Ron, por otro lado, le prestó más atención a Kiñua. Al día siguiente, la aeronave se hundió. Fue reemplazado por un gran barco. Después de navegar durante medio día, paramos cerca de una pequeña isla. Una pareja de ancianos salió y fue recibida en el puerto. Hola a todos. Somos los dueños del único hotel de la isla. Bienvenido. Este hotel nuestro ha recibido muchas celebridades y creo que no serás hospitalizado. Además, también somos examinadores empleados por la asociación de cazadores. Después de decir esto, las expresiones de los examinados cambiaron inmediatamente. Todos los candidatos miraron hacia arriba. La anciana mostró una sonrisa y dijo, felicitaciones a todos los que aprobaron con éxito el tercer examen, el próximo examen se realizará en tres días. Durante estos tres días, todos pueden relajarse y descansar aquí. A continuación, síganos hasta el hotel. Los candidatos se quedaron paralizados por un momento. Ad inmediatamente después, dio un suspiro de alivio. Descansar. Muy bien. Finalmente es hora de descansar. Este tercer examen es realmente agotador, la asociación de cazadores todavía es considerada con nosotros. Sin embargo, algunos candidatos consideran que no será tan sencillo. ¿De verdad descansar? Esto es demasiado simple, ¿podría ser una trampa? Después de todo, ninguno de estos dos puede ser un verdadero examinador. Tal vez. Hay que tener cuidado. Es casi el final, no es fácil llegar a este punto, no podemos caer en la trampa aquí. Aprobé los exámenes más difíciles. Si cayera aquí, sería demasiado irrazonable. Ron miró a su alrededor. Los cuatro de Gon siguen juntos. Hitarakur estaba solo. Y Soka está al límite. Los candidatos llegaron a la puerta del hotel bajo el liderazgo de dos ancianos, pero justo cuando los candidatos estaban a punto de entrar, los dos ancianos los detuvieron. Todos. Nuestro hotel no es gratuito. La asociación de cazadores no ha pagado su alojamiento. Una persona necesita pagar 10 millones de preceptos para poder mudarse. Para un nen maduro como Ron, 10 millones de abstinencia al día no es una gran cantidad, la acumulación actual de Ron ya ha llegado a decenas de miles de millones de monjes. Pero para la gente corriente, incluso los candidatos que han realizado el examen un terno son un número pequeño. Gon, Curapica, Leorio, ninguno de ellos tiene tanto dinero. Lo mismo ocurre con la mayoría de los candidatos. Incluso si puede sacar el dinero, es posible que no esté dispuesto. ¿10 millones de renuncias? Demasiados. Ha de solo un robo. Imposible, absolutamente imposible. Prefiero dormir afuera acampando. Pero durante tres días completos, no todos los candidatos son capaces de sobrevivir a la situación de acampada. Ron sintió el teléfono vibrar. Sácalo y ábrelo. Arriba hay un mensaje de texto. La persona que envió el mensaje de texto fue metero. Ron frunció levemente el ceño cuando vio el contenido. Así que, entiendo. Luego, Ron borró el contenido del mensaje de texto y se quedó quieto entre la multitud, como muchos candidatos. Solo había una frase en el mensaje de texto. Ron, este examen no te pertenece. Ron recordó el contenido de Gunkangima. Este no es un proyecto de prueba en solitario, ni una competencia entre candidatos, sino que requiere que todas las personas se reúnan. Trabajen juntos para superar las dificultades. Pero la fuerza de Ron es demasiada. Una vez que Ron hiciera un movimiento, la evaluación de Warship Island dejaría de tener sentido. Esto no es lo que la asociación de cazadores quiere ver. 1-6 Entonces Netero no quiere que Ron haga ningún movimiento. Recibí un mensaje de texto, los fans de Hill acaban de irse, entonces, ¿dónde está Hisoka? Ron no pudo evitar mirar en dirección a Hisoka. Con la fuerza de Hisoka, también afectará el plan de Gunkangima. Hisoka sacó su teléfono e hizo un gesto. Inmediatamente Ron supo que Hisoka había recibido el mensaje de texto al igual que él. Es raro que Hisoka coopere así con el acuerdo de la asociación de cazadores. Ante las buenas opiniones de los candidatos, los dos viejos propusieron otra solución. No es necesario pagar 10 millones de preceptos, pero hay que ir a la zona del naufragio para rescatar tesoros. Y los tesoros rescatados deben sernos vendidos. Lo valoraremos. Al mismo tiempo, de acuerdo con los resultados de su rescate, le organizaremos diferentes habitaciones. Todos vinieron a la zona del naufragio. De esta forma, un gran número de barcos quedan varados en el arrecife. Algunos están completamente hundidos en el fondo del océano. Aquí hay muchos barcos accidentados. Algunos fueron accidentes aquí y otros se fueron a la deriva. Debido al terreno especial, se reunió una gran cantidad de barcos. Habrá todo tipo de tesoros en estos barcos. Ve y recoge. Ve a buscarlo. Aventuras, tesoros, son todos atractivos para los candidatos que aspiran a convertirse en cazadores. Porque eso es lo que quieren. Expresiones de emoción aparecieron en los rostros de todos los candidatos. Ve. 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 El de Ron fue el más lento. Tesoros ordinarios, a Ron no le gustaban en absoluto. A menos que sea algo relacionado con pensamientos. En cuanto a los problemas de comida y agua que preocupan a otros candidatos, para Ron no es un problema en absoluto. Ron. La figura de Isoka no llegó muy lejos de Ron. ¿Quieres hacer un trato? ¿Eh? 17. ¿Conoces Phantom Troop? Saber. Por supuesto que Ron sabía sobre Phantom Troop. En la trama original, este es un grupo de villanos con muchos roles y, debido a cierto encanto, ha sido buscado por muchas personas y Ron, naturalmente, lo sabe. Ha después de venir a este mundo, cuando Ron fue a Meteor Street, también entró en contacto con miembros de Phantom Troop. Es simplemente a través de las herramientas de lectura proporcionadas por los mayores. Entonces Phantom Troop no sabía que fue Ron quien escuchó su conversación y vio sus acciones. En la aeronave, Ron y Shalnark se conocieron una vez. Posteriormente, se encuentra la ermita de la tribu Kuruta. Phantom Troop es también uno de los asesinos de la tribu Kuruta en la cueva del genocidio. Ron, como espectador, vio todo el proceso. Además, cuando luchaba contra monstruos, Ron también cooperaba brevemente con Magie. En Phantom Troop, hay información sobre ti, Ron. Siempre que me hagas un favor, Ron, puedo compartir esta información contigo, Ron. ¿Mi información? Así es. No estoy interesado en... La expresión de Hisoka se congeló. ¿Por qué no estás interesado? Siendo el objetivo de Phantom Troop, ¿no quieres saber por qué? ¿No quieres saber qué planean hacerte? Antes de que digas esto, Hisoka, ¿no deberías hablar primero sobre tu relación con Phantom Troop? Hisoka entrecerró los ojos ligeramente. Soy miembro de Phantom Troop, número de serie, 4. Sin embargo, no soy un miembro real de ellos. Me uní a Phantom Troop con un solo propósito. Estaba buscando al líder de Phantom Troop, cuando Chroyo estaba solo. Quiero pelear con él. Esa es una combinación casi perfecta. Hisoka sacó la lengua involuntariamente y se lamió los labios. Cuando pienso en la escena en la que peleo con él, no puedo evitar sentirme emocionado. No sé si conoces ese sentimiento. Pero esa es exactamente la sensación que estoy buscando. Sin embargo, rara vez está solo. A menudo varias personas actúan juntas. Entonces necesito que alguien me ayude a crear esas oportunidades. Haz Ron, estoy detrás de Chroyo, y Phantom Troop está detrás de ti, ambos tenemos un oponente común, ¿no? Coopera conmigo. Ron no respondió a Hisoka de inmediato. Pero pensando. ¿Ser el objetivo de Phantom Troop? Esto era algo que Ron no había esperado. Ron conocía la trama, pero lo que sabía era la trama que no tenía nada que ver con él. No soy un personaje de la trama original. Debido a mi llegada, definitivamente habrá muchos efectos mariposa. Hacer un gran impacto en el mundo. El reino de Talis, el reino de Fiora, los Estados Unidos del Salta y todos estos lugares fueron influenciados por Ron. Es solo que estos lugares no son donde está la trama principal, por lo que no hay actuación. Sin embargo, se puede ver claramente desde la arena del cielo y los gánsteres mundiales. Los dos han sufrido muchos cambios debido a la aparición de Ron. Por mi experiencia previa en Meteor Street, es poco probable que en ese momento Phantom Troop no hubiera crecido en absoluto. Los controladores de Meteor Street son los ancianos y las bestias salvajes. El grupo de ladrones Kuto asestó un gran golpe al grupo de ancianos y a las bestias salvajes. Por lo tanto, Phantom Troop pudo crecer tan rápido. De lo contrario, definitivamente sería bloqueado. Es decir, cuando el clan Kuruta exterminó al clan? Por mi cooperación con Maggie? Sin embargo, Maggie y yo no tuvimos ningún conflicto, ningún conflicto. Incluso con el estilo de actuación de Phantom Troop, es imposible apuntar a mi por eso. En cuanto a Sumas, ni siquiera Kajin y Mingbo lo saben, y es aún más imposible que Phantom Troop lo sepa. De las tres fuerzas, Meteor Street es la más débil de ellas. En ese momento, Ron salió después de tomar el control de Sumas, y las dos personas que conoció también eran de la República Mingbo. ¿O porque el tío Silva mató a Phantom Troop eig? Eso es aún más improbable. Ah, por un lado, Phantom Troop sabe acerca de mi relación con el tío Silva. En segundo lugar, el tío Silva tiene tantos hijos. No tiene sentido decir que en lugar de centrarse en el hijo del tío Silva, se centran en mi sobrino. Ron no podía entender por qué Phantom Troop lo estaba mirando. Ron miró a Hisoka. ¿Cómo quieres cooperar? Hisoka sonrió. Esperando la oportunidad. Cuando llegue la oportunidad, notificaré a Ron al 697. Todo lo que tienes que hacer es ayudarme a contener a uno o dos miembros de Phantom Troop. Con tu fuerza, no hay ningún problema. En Phantom Troop, solo hay unos pocos que son tan fuertes como tú y como yo. Ron no dijo que sí de inmediato. Déjame considerarlo. Está bien, piénsalo y dímelo en cualquier momento. Hisoka abriló, se fue y cuando reapareció, estaba en la cubierta de un barco podrido. Ron miró profundamente en dirección a Hisoka. Compañía fantasma, hace unos años, Ron se acercó a los miembros de Phantom Troop. En ese momento, Ron vio que la mayoría de los miembros de Phantom Troop estaban en el nivel B. Dada su edad, les resultó muy difícil cruzar ese umbral después de tantos años. Por lo tanto, la mayoría de ellos siguen siendo grados B. Espera, en realidad puedes usar la fuerza de Shizuku como referencia. En la trama original, Shizuku es miembro de Phantom Troop y su fuerza es inferior, pero también puede usarse como referencia. La Shizuku de este mundo no será más débil que la Shizuku de la trama original. El plan de entrenamiento de Airtan. Mi profesor de habilidades Len está en la misma línea que la familia Zoldik. Y un suministro adecuado de recursos. Es absolutamente posible realizar plenamente el talento de Shizuku. En realidad, no necesito tenerle miedo a Phantom Troop. Si Phantom Troop realmente se atrevió a atacar a Zoldik, no sería solo Chrollo quien tomara medidas después de que el tío Silva matara a los miembros de Phantom Troop. Cuando la acción falla, te rindes. En un instante, Ron también llegó a la zona del naufragio. Redondo. Con Ron como centro, el círculo de Ron se extiende en todas direcciones. Pero todo dentro del círculo está dentro de la percepción de Ron. Después de eso, Ron tuvo otro pensamiento. Apareció una figura, era Sasuke Uchiha. Uchiha Sasuke se sumergió en el agua por orden de Ron y buscó la cabina del barco hundido en el agua. Estos supuestos tesoros no significaban nada para Ron. Pero como estamos aquí, todavía tenemos que cooperar con la obra que se debe representar. Después de un rato, Uchiha Sasuke sacó una jarra adorada. Esta cosa ya casi debería estar ahí. Dos ancianos estaban sentados a una mesa. Algunos candidatos ya han enviado lo que rescataron. Esto es bueno. Vale 800.000 monjas de anillo. Puedes quedarte en una habitación de segunda clase. Esto no funcionará, no vale nada, vamos a buscarlo de nuevo. Esto es excelente. Vale 3 millones de monjas de anillo. Puedes quedarte en una habitación de primera clase. Ron se cruzó con los dos viejos. No está mal. Vale 400.000 monjas de anillo. Puedes quedarte en una habitación de segunda clase. Esta es la clave. Gracias. Ron tomó la llave y se dirigió hacia la cabaña. Después de entrar a la habitación, Ron vio dos camas. Pero nadie se ha registrado todavía. A entonces Ron escogió uno cerca del borde de la ventana, puso su saludo en el costado de la cama, se subió a la cama, se inclinó hasta la mitad, descansó y una bola de cristal flotó ante la vista de Ron. El progreso que se muestra arriba es cercano al 40%. Battle de Sipisland, Battle de Royale y el final final. Eso es todo lo que queda del examen Hunter. Gracias a la encomienda de Netero, tengo un supervisor adicional que enseña a los candidatos. Este trabajo puede proporcionarme algunos avances. El tiempo pasó poco a poco. Se oyeron pasos fuera de la puerta. Ron echó un vistazo y con calma envió algunas cosas frente a él al espacio de Sumas. Estos son los alimentos que Ron sacó del espacio Sumas. Se acercó una figura. Auge. 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 Hubo un golpe en la puerta. Adelante. Una figura entró y cuando vio a Ron, se quedó paralizado por un momento. ¿Ron? Sin embargo, Ron notó que la sonrisa en el rostro de Kurapika era muy reticente. Después de saludar, el humor de Kurapika volvió a caer, como si algo hubiera pasado. Kurapika sostenía un colgante dorado con forma de jeco. Kurapika dejó su saludo, se sentó en la cama y se sumió en un largo silencio. No mucho después, alguien llamó a la puerta de nuevo. Kurapika, ¿estás ahí? Sonó la voz de Leorio. Ron miró a Kurapika. Kurapika se quedó en silencio. Leorio, entra. Fue Leorio quien abrió la puerta. ¿Az Ron? No esperaba que las habitaciones de ustedes dos estuvieran dispuestas juntas. Esta habitación es muy buena. Mi habitación es un poco más grande, pero hace demasiado calor. Después de eso, Leorio se volvió hacia Kurapika. Kurapika, ¿estás bien? Kurapika sacudió la cabeza, pero no dijo nada. Leorio, ¿qué pasó? Ron preguntó en el camino. Leorio señaló el colgante en la mano de Kurapika y dijo, esto está relacionado con la tribu Kuruta, Kurapika debería recordar malos recuerdos nuevamente. Kurapika apretó con más fuerza el colgante en su mano. Debido a la gran fuerza, los nudillos se pusieron un poco blancos. Una mancha de sangre brotó de la palma. Estoy bien. Kurapika miró hacia arriba. Gracias. Lo que pasó en ese entonces ya pasó. Es inútil para mí seguir preocupándome por eso. Simplemente hago lo que debo hacer. Quiero encontrar todos los ojos de la gente y dejarlos regresar al lugar donde deberían existir. Ubicación. Mataré uno por uno a los que persiguen a la tribu Kuruta. Sumergirse en el pasado, para mí, no tiene el más mínimo efecto. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer ahora es aprobar el examen de cazador con todas mis fuerzas y convertirme en un verdadero cazador. Solo convirtiéndome en cazador podré hacer lo que quiero hacer más fácilmente. Leorio, vuelve. Estaré bien. Leorio asintió y se levantó. Está bien, entonces presta atención, si necesitas ayuda, puedes acudir a mí en cualquier momento. Gracias. Leorio se marcha. Kurapika soltó el colgante en su mano y lo miró fijamente, estaba manchado de sangre, rojo y dorado cruzados, se veía extraño e inexplicablemente incómodo. Ron, ¿conoces a Phantom Truth? Punto saber. Ad nuestra tribu Kuruta fue exterminada por ellos. Esos villanos son extremadamente crueles hasta el extremo. Si te encuentras con ellos en el futuro, debes tratar de mantenerte alejado de ellos. Kurapika dijo. De lo contrario, nadie sabe qué harán estos locos. Gracias por el recordatorio, prestaré atención. Ron vaciló. Ron sabía la verdad sobre el exterminio del clan Kuruta. Pero decirle la verdad a Kurapika, realmente no tiene sentido. Y la venganza de Kurapika contra Phantom Truth también es venganza. Porque Phantom Truth también es uno de ellos. Kurapika supo toda la verdad. Para el actual Kurapika, solo hay daño y ningún beneficio. Mingbo y Kajin son monstruos mucho más grandes que Meteor Street. Kurapika, sobre Phantom Truth, Isoka se ha acercado a ti sobre esto. Isoka. Kurapika se congeló por un momento. Parece que Isoka aún no se ha puesto en contacto contigo. Ron dijo. Isoka es el miembro número 4 de Phantom Truth. Las pupilas de Kurapika, las buenas de Lee, se encogieron bruscamente. Una fuerte intención asesina repentinamente surgió del cuerpo de Kurapika. No te emociones, espera hasta que termine. Fue Kurapika quien se obligó a calmarse. Isoka es el miembro número 4 de Phantom Truth, pero no es un miembro real, sino que se coló con un propósito determinado. El tiempo no coincide con el genocidio de tu clan Kuruta. En otras palabras, Isoka no participó en el asunto de la tribu Kuruta. Si realmente quieres vengarte de Phantom Truth, puedes ir a Isoka para cooperar. Dijo Ron. La cooperación entre Isoka y Kurapika, incluso si Ron no dice nada, los dos eventualmente cooperarán. Las palabras de Ron simplemente estaban acelerando la velocidad. Debido a que Isoka propuso matrimonio, Phantom Truth incluyó a Ron como objetivo, lo que preocupó un poco a Ron. Ron hizo esto, por un lado, para responder al recordatorio de Kurapika hace un momento. Por otro lado, solo quiero ver si puedo utilizar esto para obtener más información sobre San. Isoka, ¿aceptarías cooperar conmigo? Kurapika está un poco insegura. La fuerza de Isoka es mucho más fuerte que la mía. Y, Kurapika le tiene mucho miedo a Isoka. Cuando estuvieron antes en el humedal Shimeile, los dos tuvieron contacto. La fuerza mostrada por Isoka hizo que Kurapika fuera completamente incapaz de enfrentarse. Además, el espíritu de Isoka no parece el de una persona normal. ¿Es posible trabajar con esto? Puedes intentarlo, por supuesto, tú decides. Ron dijo. Al menos, la fuerza de Isoka es buena, y Isoka no tiene una fuerte intención asesina hacia ti, lo que realmente le interesa es alguien más. Kurapika permaneció en silencio por un rato. Está bien, Ron, gracias. Espere hasta el anochecer. Kurapika salió de la habitación. Isoka miró a Kurapika que caminaba hacia él, sus ojos parpadearon. Isoka. ¿Hay algo mal? ¿Podemos hablar sobre lo de Phantom Truth? Isoka entrecerró los ojos y observó a Kurapika por un rato. ¿Te lo dijo Ron? No importa. Kurapika está muy agradecida de que Ron pueda proporcionar un canal como Isoka, pero no quiere involucrar a Ron. Isoka se encogió de hombros. Adven conmigo. Los dos llegaron a la esquina y no había nadie alrededor. ¿Qué te dijo Ron? ¿Dijo que era miembro de Phantom Truth? ¿Te pidió que buscaras venganza contra mí? ¿O dije que era un miembro falso de Phantom Truth y te pedí que cooperaras conmigo? Antes de que Kurapika pudiera hablar, Isoka lo supo al ver la expresión de Kurapika. Desde este punto de vista, es lo último. Isoka miró a Kurapika mientras jugaba con las cartas en su mano. De hecho, tenemos el mismo objetivo. Quiero pelear con el líder de Phantom Truth, Shroyo, así que me colé en Phantom Truth, y tú quieres vengar a tu gente y matar a todos los miembros de Phantom Truth. ¿Pero por qué debería cooperar contigo? ¿Sabes cuán débil es tu fuerza actual? No hables de toda la compañía fantasma. Incluso entre la compañía fantasma, el miembro más débil es muchas veces más fuerte que tú. No puedes vengarte. Kurapika apretó los puños, sus ojos se pusieron rojos involuntariamente. Repentino. Isoka sonrió. Bonita expresión. Eso me interesó un poco. Estuve de acuerdo. Les daré la oportunidad de cooperar. Sin embargo, debes escucharme para conocer el contenido específico de cooperación. Por supuesto, también crearé oportunidades para que te vengues. Soportando el odio por el genocidio, matando a los miembros de Phantom Truth y vengándose, ¿qué tipo de expresión mostrarás? Para ser honesto, todavía lo espero con ansias. Además, espero con ansias la expresión de Shroyo cuando se entere de que los miembros de Phantom Truth fueron asesinados por ti. Cuando pienso en eso, no puedo evitar emocionarme. Es realmente emocionante. Solo de pensarlo, ya estoy un poco impaciente. Ad Kurapika se sorprendió por la expresión de Isoka. Originalmente, cuando Kurapika escuchó que Isoka había aceptado cooperar con él, se sorprendió gratamente, pero la siguiente expresión de Isoka hizo que Kurapika se sintiera un poco espeluznante. Esto hizo que Kurapika se preguntara si era la elección correcta encontrar a Isoka con quien cooperar. Pero Kurapika sabía que no tenía mejor opción. Ahora solo Isoka se está metiendo con Kurapika. Kurapika no se reclama. Ahora primero apruebas el examen de cazador. Ahora no estás completamente calificado para presentarte frente a Phantom Truth. Isoka contuvo su expresión y le dio a Kurapika una mirada débil. Kurapika apretó los dientes. Isoka, ¿puedes decirme qué tan fuertes son los miembros de Phantom Truth? No hay forma de decirlo, vej, todo lo que puedo decirte es que el actual no eres rival en absoluto. Kurapika frunció el ceño. ¿Y tú? Ahora soy miembro de Phantom Truth, ¿qué piensas? Kurapika estaba desconcertada. Entonces, entre nosotros, candidatos para el examen de cazador, ¿hay alguien que haya alcanzado el nivel de miembro de Phantom Truth? Si es así, quiero aprovechar esta oportunidad del examen de cazador para ver. ¿Quieres escuchar la verdad o la mentira? Por supuesto que es la verdad. A excepción de Ron, Gitarakur y yo, los demás están lejos de la fuerza de los miembros de Phantom Truth. ¿Sólo estas tres personas? Así es. ¿Realmente te has ido? Los ojos de Kurapika se abrieron como platos. Kiyua, Anzo, Bokuer, Bapen, Greta, ¿son todas estas personas malas? El tiempo de Greta para pasar el tercer juego es más corto que el de Ron. La información que dijo Hisoka hizo que Kurapika fuera un poco increíble. Entre estos candidatos, la fuerza de algunos candidatos es muy buena en opinión de Kurapika. No soy un oponente en absoluto. Ah pero ni siquiera están calificados para pararse frente a Phantom Truth. Entonces, ¿qué tan fuertes son los miembros de Phantom Truth? La fuerza personal de Anzo es extremadamente fuerte. La velocidad de despeje de Greta es extremadamente rápida. Kiyua puede incluso matar a un asesino tan poderoso como Hongi de un solo golpe. No trabajará. Hisoka negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, esto fue antes de aprobar el examen de Hunter, y después de aprobar el examen de Hunter, tal vez la situación cambie, y eso será una cuestión del futuro. Kurapika permaneció en silencio por un rato. Entonces, ¿cuál es la fuerza de Ron y tú entre Phantom Truth? Los primeros. Hisoka dijo. Sin embargo, solo puedo garantizar la mía. No sé exactamente cuál es la fuerza de Ron. Si quieres saber la fuerza de Ron, sería mejor preguntar directamente. Por cierto, si Ron habla contigo, puedes decírmelo. Puedo brindarte cierta comodidad cuando trates con Phantom Truth. Kurapika no respondió directamente. Entonces todo lo que puedo hacer ahora es continuar con el examen de Hunter? Así es. Está bien, lo entiendo, deberíamos intercambiar información de contacto. Dame tu número y me comunicaré contigo cuando se acabe el tiempo. Bien. Kurapika se fue y regresó a la habitación. Ron estaba descansando en la cama, con los ojos ligeramente cerrados. Kurapika no le preguntó a Ron sobre su fuerza específica. Por un lado, es el secreto de Ron. En segundo lugar, incluso si Ron lo dijera, Kurapika no quería contarle a Hisoka esta información. Kurapika quedó gratamente sorprendida de poder cooperar con Hisoka. Pero para Hisoka, Kurapika no podía creerlo. Kurapika ni siquiera quiere revelar la información de Ron a Hisoka. El día siguiente. Es el amanecer. Pero todos descubrieron una cosa. Es decir, los dos viejos se han ido sin hacer ruido. En toda la isla, excepto los candidatos, solo hay candidatos. Además, no hay ninguna forma de contactar con el mundo exterior. Un candidato miró a todos con cara fea. Tenemos que ir solos a la sala de examen del próximo examen. El candidato a su lado también vio la información dejada por la Asociación de Cazadores. Sabía que no podía ser tan simple. Durante el examen UNTER, ¿dónde hay un descanso? También es una de las pruebas. Pero, ¿cómo podemos llegar allí? No hay dirigible ni barco, así que ¿por qué no dejarnos nadar allí? Y no sabemos la ubicación exacta. De repente, la atmósfera en la isla se volvió extremadamente tensa. Ron no estaba preocupado por eso. Ron tenía curiosidad por algo más. Es decir, ¿la tormenta se formó dos días después de forma natural o fue creada por otra persona? Si se forma de forma natural, entonces la Asociación de Cazadores solo necesita candidatos para activar la isla del buque de guerra. Y si se crea artificialmente, la persona traviesa que creó esta tormenta debe ser extremadamente fuerte. Los candidatos cayeron en diferentes estados. Algunos estaban maldiciendo. Algunos buscan una salida. Un pequeño bote que no estaba tan deteriorado llamó la atención de varios candidatos que querían repararlo y luego se fueron de aquí en este pequeño bote. Ad algunos candidatos encontraron un globo aerostático en un lugar alto y lo repararon, de esos que se pueden usar. Greta encontró un barco de un solo hombre. En un mar así, los sencillos no pueden ser más sencillos. En el mundo de One Piece, el barco que Luffy acaba de hacerse a la mar es el mismo. Una vez que se encuentre con una tormenta, inevitablemente se volcará. Ron e Isoca, completamente aislados de los demás candidatos. Y Guitarra. No me corresponde a mí participar en la próxima evaluación. Déjalos ir. No es que Ron no haya participado en absoluto, sino que simplemente se mezcló con los candidatos y pescó. El progreso es básicamente el mismo que en la trama original. Pasaron dos días rápidamente. Algunos candidatos repararon barcos, otros repararon globos aerostánticos, algunos tomaron barcos separados y muchos más dirigieron su atención a la isla. Esta isla es un barco, un buque de guerra. Leorio se sumergió hasta el fondo del mar y tomó las conchas. Shiva dirigió el tiroteo. Anzo actúa como líder del escuadrón. De repente, vino una tormenta. Ya sea un bote pequeño o un globo aerostático, no pueden sobrevivir en la gran tormenta. Lo único en lo que realmente pueden confiar es en el enorme buque de guerra de Warship Island. ¡Auge! 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 Hubo un estallido de rugido de proyectiles. Todo el mar parecía temblar. Con la plena cooperación de los examinados, los candidatos persistieron hasta después de la tormenta, y después de eso, encontraron el lugar de la prueba para el siguiente examen. Sin embargo, el número de candidatos disminuyó unos cuantos más. Un examinador se presentó frente a todos. A todos, felicidades por aprobar el último examen. Ad el próximo está a punto de comenzar ahora. Se coloca una mesa al lado del examinador y sobre la mesa hay una caja. Lo que hay dentro no se puede ver desde fuera. La ubicación del examen es esa pequeña isla, la imagen muestra la isla de Gauvi. Antes de entrar a la isla Saibio, haga un sorteo. Determinado por sorteo, el cazador y el cazado. En este cuadro hay un total de 26 números. Correspondiente a sus 26 candidatos que aprobaron. Entonces, procedamos en el orden en que se aprobó el primer examen casero. Ron miró a su alrededor. Ron recordó que en la trama original sólo había 24 candidatos que habían progresado hasta este punto, pero ahora son 26, es decir, además de él, hay un candidato adicional. Este también es el efecto mariposa causado por mí. Ron miró al candidato. Sobre este candidato, Ron sintió una atmósfera familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Esta persona también es un men. No lo había notado antes. Hay demasiados candidatos y no le presté atención deliberadamente. Además, está bien escondido y casi no hay aura de men. Además, no es fuerte. La otra parte no notó la mirada de Ron. Los candidatos avanzaron uno por uno. T, pronto fue el turno de Ron. Ron dio un paso adelante, metió la mano en la caja de lotería y sacó un número al azar. Después de eso, volvió a su posición original. Espere hasta que se sorteen todos los candidatos. La voz del examinador volvió a sonar. Creo que todos habéis visto el número en vuestras manos. El candidato correspondiente a ese número es vuestro objetivo. Todo lo que tenéis que hacer es capturar su matrícula en esa isla. Haz la forma de apoderarse. No está limitada y se puede utilizar cualquier método. Trampas, ataques furtivos, combate directo, cooperación multijugador. Siempre que puedas capturar la matrícula del oponente, está bien. Incluso si matas al oponente, no importa. Los resultados de la evaluación se calculan por puntos. Cero. El examinador levantó un dedo. La matrícula del examinado es de tres puntos. La matrícula del objetivo de caza es de tres puntos. La matrícula de una persona irrelevante es un punto. El estándar para aprobar la evaluación es muy simple, es decir, sobrevivir hasta el final, y la matrícula en la mano puede llegar a seis puntos o más. Si apruebas el próximo examen, podrás presentarte al examen final. Un candidato no pudo evitar suspirar al escuchar esta frase. Finalmente está llegando al final. Inmediatamente obtuvo la aprobación de la gente que lo rodeaba. De hecho, ha sido un largo camino gracias a Ronquiu. Espero poder aprobar el próximo examen sin problemas, ingresar al examen final, aprobar el examen final y obtener la licencia de cazador. Si ese es el caso, esta vez no será en vano. Sin embargo, según esta regla, al menos la mitad de las personas no podrán aprobar el próximo examen. Debe ser más de la mitad, es imposible que sólo la mitad de las personas pasen el examen por completo, los puntos de la matrícula definitivamente se perderán. Los tres jóvenes de un lado sonrieron. Esta regla es genial para nosotros, tenemos tres personas, podemos cooperar, nadie será nuestro oponente. Así es, quien venga no podrá arrebatarnos las matrículas. Definitivamente seremos tres en el cupo de aprobación para el próximo examen. El examinador sonrió. Todos, el barco ha llegado. Por favor, suban al barco. En dos horas podrán llegar a la isla Saibio. Buena suerte a todos. Todos subieron al barco uno por uno. Una examinadora se presentó con entusiasmo. Candidatos, felicidades por aprobar el difícil cuarto examen. Poder venir aquí demuestra que todos ustedes son personas muy buenas y destacadas. Soy tu guía en la isla de Sepiro. Carla. Primero necesito contarles a todos las buenas noticias. Es decir, los 26 candidatos que ya llegaron aquí, si no aprueban el examen UNTER esta vez, nuestra asociación UNTER les dará la bienvenida incondicional al lugar del examen el próximo año. Así que incluso si esta vez no apruebas el examen de UNTER, no te entristezcas ni te desánimes. Definitivamente es posible volver el año que viene. En las próximas dos horas, Jinjia tendrá total libertad para moverse. Espero que todos lo paséis bien. Sin embargo, es imposible que los examinados del 13 de mayo a bordo estén contentos. Desde el principio todos estuvieron en una relación de competencia. Desde las eliminatorias hasta el primer examen largo, pasando por el maratón extremadamente largo y el humeral de Milo, no hace falta decir que la dificultad en el medio se puede ver en el número de candidatos eliminados. En el segundo examen, Menchi y Xiaazi deliberadamente dificultaron las cosas. Incluso los elementos de prueba anteriores se eliminaron directamente, pero se reemplazó otro elemento de prueba. Fue extremadamente difícil aprobar el tercer examen. Órganos, corredor de la muerte, pruebas, básicamente una prueba completa. Cuando llegó el momento de ir a Uarsip Islan, la asociación de cazadores seguía diciendo que era para dejar descansar a los candidatos, pero en realidad, todavía era un examen, y los candidatos casi fueron eliminados allí. Y ahora, el quinto examen. Es un cruel juego de caza. En el cuarto examen anterior, los candidatos necesitaban cooperar para aprobar el examen, por lo que en la superficie mantuvieron una buena relación y se llevaban bien. Ah, pero eso es sólo superficial. Debido a las dificultades, necesitamos trabajar juntos. Para poder presentarse al examen de un ter, la mayoría de la gente ya ha estado tanteando en la sociedad durante mucho tiempo. La amistad no es tan fácil de construir. Especialmente después de activar el modo de caza. Entre candidatos y candidatos sólo queda competencia. Una vez que tengas pensamientos amables en tu corazón y no quieras dañar la vida de otras personas, es muy probable que otros te maten y pierdas la vida a causa de esto. Siendo así, no te lleves una buena impresión de nadie. Después de la quinta prueba, todo lo anterior se acabó. Antes de abordar el barco, los candidatos ya se habían quitado las matrículas, con la esperanza de ocultar la información y obtener mejores condiciones para ellos en el próximo examen. Pero eso no es todo. Algunos candidatos que confiaban en su fuerza no se quitaron las matrículas. Ron se sentó en un rincón. Ron sacó una tarjeta con un número escrito en ella. 371. Este número, lo recuerdo, Ron miró a su alrededor. En ese momento, el candidato número 371 ya había escondido su matrícula, pero Ron recordaba al otro partido. Postdata histórica. Ese, el francotirador que se desempeñó bien en la isla del buque de guerra. Ron miró en dirección a Shiva. Tan pronto como vio al francotirador, Ron no pudo evitar pensar en Sally. En el equipo de Ron, Sally también es francotiradora. Un superviviente de un pequeño país destruido por los gánsteres del mundo perdió su memoria anterior debido a un fuerte golpe y fue recogido por Ron. Sus compañeros estaban básicamente muertos. A del talento de Sally no es alto. Además, para ganar fuerza antes, exageré mi propio potencial, por lo que la velocidad del progreso en el futuro es muy lenta. Cuando Ron recogió a Sally, Sally ya era un anente nivel C. Y ahora, Sally sigue siendo un anente rango C. Han pasado muchos años. Sally simplemente ascendió del rango inferior del rango C al rango superior del rango C, y no rompió el cuello de botella entre el rango C y el rango B. El límite superior parece detenerse aquí. Para la mayoría de los NEM, la calificación C es un límite. La cantidad de NEM que podrán superar el grado C no será mucha. Entre los gánsteres del mundo, la fuerza de Jim Best supera a las demás. Sin embargo, entre los gánsteres mundiales con tanta gente, los gánsteres mundiales con tantos recursos y Jim Best, la mayoría de los miembros son sólo de nivel C, y sólo hay unos pocos niveles B. Ron ha experimentado esto. También luchó con varios miembros de Jim Best. En cuanto al esquí arena, los gánsteres del mundo y los países pequeños, la fuerza de Sally todavía es suficiente, pero al subir al nivel de Meteor Street, V5 y Cajín, la fuerza de Sally no es suficiente. Y al ir al continente oscuro, la fuerza de Sally es aún más insuficiente. No sé qué tan talentosa es esta postdata. Si no es malo, también puede sentirse atraído por el equipo, y la habilidad desarrollada probablemente será similar a la de Sally y puede usarse como sustituta de Sally. Y Soka caminó hacia Ron. Ron, la matrícula que dibujaste, ¿soy yo? ¿No y qué hay de ti? Y Soka mostró una expresión algo decepcionada. Desafortunadamente, ninguno de los dos. Ron no lo atrajo, y Ron no lo atrajo, lo que hizo que Shisu se sintiera un poco arrepentido. De lo contrario, esta es una oportunidad para luchar contra Ron. Del tipo al que Ron no podía decir que no. Después de todo, esta es la regla del examen UNTER. Y los fans de IL no pueden decir nada. Después de una batalla con Ron, y Soka se interesó cada vez más en Ron, especialmente cuando se dio cuenta de que Ron sólo había mostrado parte de su fuerza y tenía medios ocultos. Y Soka quería descubrir los métodos ocultos de Ron. Esto es como un tesoro para Soka. Y Soka se fue. Ron continuó sentado solo en un rincón. Repentino. Ron sintió una línea de visión caer sobre sí mismo, deteniéndose de vez en cuando. Se alejó rápidamente. Ron calculó mentalmente la frecuencia y el tiempo de 1, 0, y cuando la otra parte lo vio, volvió la cabeza directamente. Los dos se miraron. La otra parte rápidamente desvió la mirada y, al mismo tiempo, su expresión se volvió muy antinatural. ¿Soy yo el objetivo de la caza? Ser tan obvio no es la cualidad que debería poseer un cazador maduro. Ron lo miró. Una chica con un traje rosa, cabello largo azul y un sombrero amarillo en la cabeza. El sombrero es un poco grande. Pense, una niña que es buena criando abejas. Pero no Nen. Las del sombrero deberían ser abejas. Si el Nen desarrollado después de convertirse en usuario de Nen es relevante, entonces será bastante bueno para obtener información de corto alcance. Ron caminó directamente hacia Burns y tomó asiento junto a Burns. La distancia entre los dos era de sólo un metro. Esto puso a Penston aún más nervioso. ¿Tu objetivo soy yo? No, no es. La voz de Pense sonaba temblorosa. Desde este punto de vista, eso debería ser todo. Ron miró a Burns y preguntó. Sin embargo, incluso si tu objetivo soy yo, ¿por qué estás tan nervioso? Todos los candidatos tendrán un objetivo, así que no es sorprendente que tu objetivo sea yo. Esto es lo que le da curiosidad a Ron. Excepto por la pelea con Isoca, Ron básicamente no mostró ninguna fuerza. Y en la batalla con Isoca, Ron sólo usó a la bestia para luchar contra Isoca. El cuerpo de Ron nos movió en absoluto. La bestia mental de Ron es especial, la gente común que no puede congelarla no puede verla en absoluto. Yo, yo no. Pense estaba extremadamente nervioso en ese momento. Apretó los puños con fuerza. Se filtró una mancha de sudor frío. Diecisiete no sólo la voz, sino hasta el cuerpo tembló un poco. Entonces, ¿qué tal si jugamos un juego? Mientras ganes, puedo darte mi matrícula, y si pierdes, tienes que prometerme una condición. ¿Qué juego? Pense preguntó inconscientemente. Cuando llegues a la isla, lo sabrás. Adron se levantó y caminó hacia otra esquina. Burns miró la espalda de Ron y se mordió el labio. Pense, eres realmente terrible, ¿por qué estás tan nervioso? Y lo admitió todo. Pense se estaba criticando mentalmente a sí mismo. Estoy muy molesto por mi actuación de ahora. La mayoría de los candidatos en el barco se sentaron solos, sólo unos pocos se reunieron, como si estuvieran discutiendo la estrategia después de ir a la isla Saibio. Leorio y Kurapika se sentaron uno al lado del otro. Por no hablar de los tres hermanos Mogley, lucharon en grupos desde el principio. Imoli miró en dirección a Kiñua. Imoli, ¿tu objetivo es es mocoso de pelo blanco? Ya Moli notó la mirada de Imoli y no pudo evitar preguntar. Imoli asintió levemente. ¿Estás seguro? O Moli le dio una palmada en el hombro a Imoli y le dijo. Los hermanos te ayudarán. Es mocoso de pelo blanco parece capaz, pero definitivamente no será nuestro oponente. Tu objetivo es fácil de lograr. Cuando te ayudamos a resolver el objetivo, podrás trabajar más duro para recompensarnos, hermano. Imoli se obligó a sonreír. Claro lo haré. Se les llama a los tres hermanos, pero Imoli siempre ha sido el que sufre acoso y básicamente deja que Imoli haga todo el trabajo sucio. Por lo tanto, la personalidad de Imoli no es tan mala como la de Amoli y Omoli. En ese momento, los tres hermanos Mogley estaban llenos de confianza. Pero ellos no lo saben en absoluto, no son oponentes de Kiyua en absoluto. Kiyua es mucho más fuerte que ellos. Ron. Gon saludó a Ron. Adron miró y notó que en ese momento, Kurapika y Leorio habían llegado al lado de Kiyua y Gon, y los cuatro se sentaron alrededor de ellos. Ron vaciló y se acercó. Después de ver esta escena, los rostros de los tres hermanos Mori se pusieron un poco feos. ¿Estas personas se van a unir? En este caso, es realmente problemático. Solo somos tres personas y ellos tienen cinco personas. Sin embargo, no necesariamente, no son verdaderos hermanos, pueden confiar completamente el uno en el otro. El tiempo es limitado, deben actuar por sus propios objetivos, es imposible estar juntos todo el tiempo. Veamos primero, si realmente se unen, tendremos que encontrar más aliados. En Siddaun. Ron, ¿quién es tu objetivo? Num. 371. Genial, si este es el caso, el objetivo de unos pocos no será el de unos pocos. Leorio exhaló un suspiro de alivio y dijo. Mi objetivo es el número 103, pero no recuerdo qué candidato es. Después de aterrizar en la isla, primero tengo que buscar mucho. Mi objetivo es el número 16. Dijo Kurapika. No. 16, ¿no es ese el amable tío que nos dio refrescos? Gon lo pensó y dijo. Recuerdo esto con mayor claridad. Cuando entramos por primera vez a la sala de examen, cuando caminó hacia nosotros, el número en su pecho era 16. ¿Ese tipo? Kurapika no pudo evitar mirar en dirección a Tompa. Pero pronto miró hacia atrás. Tompa no se dio cuenta. Ya veo, Gon, gracias. De nada, yo también lo acabo de recordar. Gon se rascó la nuca. Mi objetivo es uno de esos tres. Kiyua miró en dirección a los tres hermanos Molli. Leorio frunció levemente el ceño. Son tres personas actuando juntas, Kiyua, debes tener cuidado. No actúes precipitadamente, creo que puedes encontrar personas que tengan el mismo objetivo que ellos para unir fuerzas. Ad no es un gran problema. Kiyua sacudió la cabeza y dijo. No necesito preocuparme, de lo que realmente tengo que preocuparme es de Gon. ¿Vamos? Así es. Kiyua va por ese tipo, el número 44, dijo Kiyua. Todos siguieron la línea de visión de Kiyua y miraron. Un personaje de pelo corto rojo y apariencia de payaso. Después de notar los ojos de todos, inmediatamente miró a 800 y sonrió. Pero esta sonrisa hizo estremecer a Leorio. El corazón de Kiyua se hundió levemente. La expresión de Kurapika también se volvió seria. Y Soka, no esperaba Gon que tu objetivo fuera ese tipo, Gon, ¿por qué no te rindes? Ese tipo no está al nivel de un candidato ordinario en absoluto. Nosotros no, al menos no con lo que podemos lidiar ahora. Gon extendió una mano y la apretó en un puño, mirándolo fijamente durante mucho tiempo. No, quiero intentarlo. Sé que es fuerte. También sé que es peligroso. Sin embargo, ya vine aquí, así que definitivamente no daré marcha atrás. En la batalla de la vida o la muerte, sé que realmente no tengo ninguna posibilidad. Sin embargo, solo para conseguir la matrícula, creo que todavía puedo trabajar duro. Gon colocó sus palmas sobre el corazón de su pecho. Estoy un poco asustado, pero al mismo tiempo estoy emocionado. Sé lo que quiero. Gon insistió en que ni Leorio ni Kurapika podían decir nada más. Después de todo, los dos son solo amigos de Gon. Gon los asuntos de Gon los decide en última instancia el propio Gon. Ron, ¿sabes lo fuerte que es Hisoka? Kiyua miró a Ron. Eres el más fuerte entre nosotros. ¿Has visto los disparos de Hisoka antes? ¿Existe alguna posibilidad de que podamos lidiar con ese tipo? Después de la última conversación con Ron, Kiyua identificó a Ron como un colega de la familia Asesina. Y tiene una buena amistad con la familia Zoldik. Entonces la confianza en Ron ha aumentado mucho. ¿Cómo se compara la fuerza de Hisoka con la tuya, Ron? ¿Sería el oponente de Hisoka si algunos de nosotros hacemos un tiro conjunto? Todos los ojos de varias personas estaban puestos en Ron. Incluyendo a Kurapika. Antes de que Kurapika estuviera con Hisoka, escuché la evaluación de Hisoka sobre la fuerza de Ron, pero la evaluación de Hisoka sobre la fuerza de Ron era solo una idea aproximada, e Hisoka no entendía completamente la verdadera fuerza de Ron. Kurapika también quiere saber la evaluación de Ron sobre la fuerza de Hisoka. La fuerza de Hisoka es muy fuerte. En circunstancias normales, si no es necesario, no tomaré la iniciativa de provocar a esa persona. Es difícil decir la fuerza específica. Como realmente no he luchado con todas mis fuerzas, no puedo notar la diferencia. En cuanto a unir fuerzas, Ron negó con la cabeza y dijo. La cooperación de unos pocos de nosotros no tiene sentido para Hisoka, y todavía es imposible juzgar la fuerza entre nosotros y Hisoka. Todos entendieron las últimas palabras de Ron. Es decir, si Killua, Gon, Kurapika y Leorio van juntos, a Ron no le servirá de nada. Tampoco tiene ningún efecto sobre Hisoka. En comparación con Ron e Hisoka, la fuerza de los cuatro es mucho peor. No están en absoluto al mismo nivel. Peor aún en varios niveles. Ad ni siquiera cuenta como cabeza extra. ¡Bip bip! Sonó un silbido. Isla Saidi, allá vamos. El barco atracó en el puerto. Candidatos, la isla Saidi ha llegado. Los candidatos están invitados a ir a la isla. Deseo que todos los candidatos puedan aprobar el examen sin problemas. Vamos todos, nos iremos primero. Los candidatos desembarcaron uno a uno y se dirigieron a la isla. Se puso en marcha el motor del barco y se alejó de la isla de Sepiro. Los candidatos entraron al bosque en orden y habría un cierto intervalo de tiempo entre los candidatos. Una es dar cierto trato preferencial a los candidatos que hayan obtenido excelentes calificaciones anteriormente. La otra es hacer tambalear a los candidatos. Esto reducirá el estallido de batallas a gran escala al principio. Después de todo, este examen, el contenido de la evaluación, no es sólo una batalla frontal. El examen en toda la isla de Sapiro tendrá una duración de siete días. El área de la isla Saibiao no es demasiado grande y los candidatos que pueden venir aquí son todos de buena fuerza. Se pueden hacer tantas cosas en tanto tiempo. Así que seguramente será muy intenso. Ron miró a Gon y dudó. Gon, sólo cree en ti mismo y haz lo mejor que puedas. Después de todo, eres el hijo de Jim. Las pupilas de Gon se encogieron y al momento siguiente, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Ron, ¿conoces a mi padre? Cuenta como un conocido. ¿Puedes hablarme de mi padre? Espera después de que termine este examen. Ah, después de que Ron terminó de hablar, le hizo un gesto con la mano a Gon. Adiós. Con respecto al examen de Gon en Hunter, Ron sabía que Golden Freaks y la asociación Hunter debían tener arreglos. Así que Ron es sólo uno o dos recordatorios. Pase lo que pase, la existencia de Gon y los demás sigue siendo valiosa para Ron. Es precisamente gracias a la existencia de Gon y otros que la calidad de este examen de Hunter será mayor. Con la intención final del observador de Ron, el progreso en la absorción del examen de Hunter será más rápido. Además, la actitud mostrada por Gon y otros por iniciativa propia es amigable con Ron. Ron no vendrá a ayudar sólo porque la otra parte sea el personaje principal de la trama original. Pero devolver la amabilidad es algo que Ron haría. Pronto, Ron se pierde en el bosque. Gon miró la espalda de Ron durante mucho tiempo antes de desviar la mirada. A diferencia del anterior tercio de emoción, un tercio de sorpresa y un tercio de miedo, ahora Gon siente que se ha calmado. Padre. Gon giró la cabeza y miró en dirección al mar. Definitivamente trabajaré duro. Seguiré tus pasos, seguiré tus espaldas y seré el mismo cazador que tú. Por otro lado, lo que Ron acaba de decir hizo eco en la mente de Kurapika. Ron, la fuerza de Hisoka está muy por encima de la mía ahora. Sin embargo, Hisoka mencionó una frase antes, diciendo que después del examen un ter, eso no es necesariamente el caso. Esto significa que, después de aprobar el examen de cazador y convertirse en cazador, ¿habrá algún cambio? ¿Podría ser que tengan poder adicional? Entonces Phantom Troop, confiando en tal poder, ¿fue capaz de exterminar al clan Kuluta? Kurapika recordó a esos miembros del clan de aquel entonces. Kurapika sabe que algunos miembros del clan son muy fuertes, incluso el yo actual es mucho más débil que esos miembros del clan, ni siquiera comparable. Y el número de Phantom Troop es mucho menor que el de Kuluta. Ah en ese caso, si el Phantom Troop fuera gente común y corriente, sería imposible eliminar al clan Kuruta. Examen de cazador, ¿qué tipo de secretos se esconden? Olvídalo, no quiero. Lo pienso ahora, pero no puedo entenderlo. Cuando apruebes el examen de un ter, lo sabrás. Lo más importante para mí ahora es aprobar el examen de un ter. Concéntrate, no te distraigas. Ron miró en dirección a Gitarakur. Después de llegar a la isla de Sepiro, Gitarakur se enterró bajo tierra, encontró un rincón escondido y cavó un hoyo. Evidentemente, este es el orden de los fans de Il. Los fanáticos aún no han regresado. Hace unos días, los fanáticos de Il no querían que Gitarakur participara en la caza en la isla Saibyo, pero, consiguieron un buen trato, planearon esperar hasta que sus propios asuntos se resolvieran antes de venir a la isla Saibyo en persona. Aunque sea el último día, no importa. Porque hay que hacerlo. Ron miró la bola de cristal frente a él. El progreso mencionado finalmente ha alcanzado más del 40%. Casi la mitad del camino. Espero alcanzar el 60% del progreso después de completar la prueba en la isla Saibyo. De esta manera, es posible alcanzar el 100% del progreso de la encomienda que me ha confiado la Asociación de Cazadores después de una consideración exhaustiva. Ron estaba haciendo cálculos en su mente. Sopla una ráfaga de viento. Con un pensamiento en la mente de Ron, la bestia que antes había seguido a Gitarakur desapareció. Con un destello, Ron fue en otra dirección. En cuanto a las matrículas, Ron no estaba preocupado. El problema de los puntos, para Ron, no es un problema en absoluto. Ron estaba más preocupado por el absorbente de rasgos. La intención extrema del observador, el punto central, reside en la observación. El tiempo vuela. Pero para algunos candidatos es muy lento. La postdata que Ron observó era la de una de las personas que tenían prisa. Porque su objetivo es Gitarakur, es decir, los fans de él. Pero nunca encontró la figura de Gitarakur. Gitarakur se enterró bajo tierra, no había ninguna actividad y no había rastro de ello, por lo que fue imposible que la postdata lo encontrara. Esto puso a Shiva muy ansioso. ¿Dónde se escondió ese tipo? Es como si hubiera desaparecido de la nada. ¿No quiere pasar esta prueba? ¿No quiere aprobar el examen de cazador? ¿No quiere obtener una licencia de cazador? ¿Por qué mi objetivo es esa persona? Shiva se sintió increíble. Cuanto más tiempo pasaba, más impaciente se volvía Shiva. Una matrícula objetivo son tres puntos. Una matrícula normal es un punto. Definitivamente, lidiar con un objetivo es mucho más fácil que lidiar con tres objetivos. Al principio, Shiva mantuvo bastante confianza en sí mismo. Shiva sintió que su habilidad era muy adecuada en este entorno. Ambos buenos a larga distancia, sólo buenos a corta distancia. La capacidad de obtener información no es comparable a la de los candidatos ordinarios. Los ataques se pueden realizar desde larga distancia. Cuando la otra parte se entera, si quiere acercarse a sí misma, a menudo será demasiado tarde. Antes en Warship Island, Shiva estaba muy satisfecho con su actuación. Luego también se evaluaron otros candidatos. Shiva no pensó que ninguno de los candidatos sería mucho mejor que él. Y mientras no sea mucho más fuerte, será derrotado por su propio ataque. Esta es la confianza de ser un francotirador. Adron notó el estado de Shiva, pero no atacó a Shiva de inmediato. Pero esperando una oportunidad. Ron miró la situación de Shiva en la distancia y luego miró hacia un lado. Una abeja se posó sobre una hoja. No muy lejos, una pequeña figura se escondía entre los arbustos, observando a Ron en secreto. ¿Lo has seguido durante tanto tiempo y todavía no has hecho ningún movimiento? Ron ya había notado el acoso de Pence y deliberadamente mostró sus defectos. Pero Pence actuó como si no se hubiera dado cuenta. O si veían un defecto no se atrevían a subir. Con un destello, Ron se fue. Cuando reapareció, la figura de Ron había alcanzado una altura. Un joven de pelo rojo corto apareció ante la vista de Ron. Nariz roja. Parece corriente y corriente. La parte superior del cuerpo es un pelaje morado. Beth también llevaba una cartera. Y no muy lejos del joven, una figura escondía perfectamente su cuerpo entre la hierba, como un depredador a punto de cazar. Saca un arco y una flecha. Pon la flecha de la pluma en la cuerda del arco. Apunta al joven pelirrojo. Respira constantemente. Alineación. Nieva. Baocuer de repente soltó la cuerda del arco que tenía en la mano. Momento siguiente. Gritar. Una flecha enclumada se disparó hacia el joven pelirrojo a una velocidad extremadamente rápida. En el momento crítico, el joven pelirrojo sintió el peligro y rápidamente lo esquivó, evitando la parte vital, y la flecha pasó por el hombro del joven pelirrojo. No. Apareció una pequeña herida. Ad justo cuando el joven pelirrojo se regocijó de haber evitado el punto crítico en el tiempo. De repente, un fuerte mareo lo invadió y la tec del joven pelirrojo de repente se volvió muy fea. El joven pelirrojo se dio cuenta de que había sido envenenado. Cuando el cuerpo perdió gradualmente la capacidad de moverse. Auge. El joven pelirrojo cayó al suelo. Baocuer dio un paso adelante. Ron asintió. Cosas como arcos y flechas siguen siendo muy ventajosas en el bosque. Sin embargo, Baocuer hizo un buen trabajo ocultando el aliento. Es digno de ser un miembro que pueda ser descubierto por la asociación de cazadores y participar en la competencia final. Pero no suficiente, Ron se comparó a sí mismo, que no había aprendido Nen, con Baocuer. Rápidamente se llegó a una conclusión. Es decir, Baocuer no puede amenazarse a sí mismo pase lo que pase. Puedo detectar el acercamiento de Baocuer muy temprano. Para el tiro con arco y flecha, la probabilidad de evitarlo por completo también es muy alta. Y ese nivel de veneno casi no tiene ningún efecto sobre él. Esta habilidad no es adecuada para mi equipo. Ron abandonó la idea de incorporar a Baocuer a su equipo. Una es que, debido a la habilidad del arco y la flecha, Ron tiene medios alternativos. La otra es, en la trama original, la mala actuación de Baocuer. Dado que es un miembro de combate, no un miembro auxiliar, debe mostrar suficiente efectividad en el combate. Para los miembros auxiliares, Ron puede relajar ciertos requisitos. Al igual que la compañía Fantasma. Phantom Troop tiene altos requisitos para los miembros de combate. Pero los requisitos para los miembros auxiliares no son tan altos. Al igual que Sharnark, Cube, Pacnotan, etc., la efectividad del combate en realidad no es tan fuerte. Por supuesto, esto es relativo a Nen del mismo nivel. Phantom Troop es un golpe de reducción total de dimensionalidad para Jim Best. No están al mismo nivel. Los miembros de Jim Best son demasiado débiles. Hada ahora Ron, solo, puede barrer a toda la bestia y Jim sin ninguna presión. Ron miró a la vuelta de una esquina. Allí se esconde una figura verde. Con un destello, Ron se fue rápidamente. Era Gon quien se escondía. Pero ya sea un chico atractivo o un joven pelirrojo, esos no son los objetivos de Gon. Entonces Gon no tiene intención de hacer ningún movimiento. Además, Gon quería centrar toda su atención en Hisoka, sin distraerse. Por esta razón, Gon también llevó a cabo deliberadamente un entrenamiento especial. Utilice una caña de pescar como accesorio. En circunstancias normales, sería imposible para Gon arrebatarle la matrícula a Hisoka de todos modos. Lo que Gon busca es la oportunidad que solo existe en la especulación. La figura de Ron llegó a un claro. Al lado hay un arroyo. Ron tomó un palo de un lado. No. De un solo golpe, apuñaló un pez. El pescado del arroyo que fluye no es gordo, pero el sabor debería ser bastante bueno. Se puede comer simplemente asado, sin añadir demasiados condimentos. Ron pescó una docena de peces. Se encendió otro fuego. Utiliza ramitas para ensartar el pescado e introdúcelas en el suelo junto al fuego. Bajo la acción de la alta temperatura, gradualmente, el aroma del pescado ricen salió flotando. Ron se sentó en una roca cercana, esperando a que se cocinara el pescado. La fragancia es cada vez más fuerte. Ron tomó el siguiente. Después de enfriar un poco, le di un pequeño mordisco. Es muy bueno. No hay nutrientes en el agua y ha crecido hasta este nivel enteramente por la acumulación de tiempo. De repente, Ron dejó el pescado que tenía en la mano y miró hacia un arbusto. He estado mirando durante tanto tiempo, ¿por qué no sales? Los arbustos no se movían. Si aún no has salido, no tendrás la oportunidad de salir más tarde. ¿No crees que te estás escondiendo bien? De repente, los arbustos temblaron. Acompañada por el sonido de Shooks y Aloxilon, la figura de una joven emergió de entre los arbustos. Burns caminó hacia Ron con pequeños pasos. Sentarse. Ron señaló una piedra facetada. Burns se sentó. ¿Realmente me encontraste? ¿Cuándo te enteraste? Lo descubrí desde el principio. Ron dijo. Tu ocultamiento se considera brillante para la gente común, pero para mí es inútil. Pense tenía una sonrisa irónica en su rostro. Parece que esta vez no puedo aprobar el examen de un ter. Preguntó Ron. ¿Por qué viniste a tomar el examen de un ter? Burns miró a Ron, pero no dijo nada. ¿No lo digas? Entonces realmente no tienes ninguna posibilidad. Si lo dices, tal vez esté de buen humor. Es difícil decir que te acabo de dar la matrícula. Por supuesto, depende de ti. Burns vaciló. Porque necesito hacerme más fuerte. Burns miró hacia abajo. Tengo una razón para volverme más fuerte. Mi aldea está en un gran problema. Debo volverme más fuerte para resolverlo. Convertirme en cazador es la mejor manera para mí. También me gustaría encargar a algunos candidatos el examen un ter. Porque mi fuerza por sí sola puede no ser suficiente. Ron frunció levemente el ceño. Si este es el caso, entonces existe una alta probabilidad de que Pence haya elegido unirse al equipo de Baucuer después de reprobar el examen de un ter. Ah, en resumen, ¿necesitas fuerza para resolver los problemas de tu aldea? Así es. Entendido, tengo otra pregunta. ¿Por qué me tenías tanto miedo cuando estabas en el barco? ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo encontraste? Di la verdad. Pence guardó silencio por un momento. Si respondo esta pregunta, ¿puedes darme tu matrícula? ¿Quién sabe? Pence se quitó el sombrero. Más de una docena de abejas salieron volando del sombrero de Burns y bailaron alrededor de Burns. Uno o dos se dirigieron al lado de Ron. Burns rápidamente ordenó a las abejas que regresaran con él. Después de eso, se abrió el sombrero. En el medio hay una pequeña colmena. En el centro de la colmena hay una abeja que es diferente a las demás abejas. Esta es la abeja reina. No sentí nada especial por ti, ni lo vi. Pero la abeja reina lo siente. El sentimiento de la abeja reina no puede estar equivocado. Esto es algo que se ha demostrado muchas veces. Cuando me acerqué a ti, la abeja reina me dijo que tú, Isoka y Gitarakur sois tres existencias que no deben ser provocadas. Gitarakur simplemente parece aterrador. Vi el desempeño de Isoka antes del examen y el desempeño de Shimmera Overland. Ron, si puedes darle a la abeja reina un sentimiento similar, entonces también debes ser una existencia muy aterradora. Ron miró a la abeja reina. Pero la abeja reina no tiene el aura de leer. Pero criaturas comunes y corrientes. A lo sumo, es más fuerte que la vitalidad de las criaturas ordinarias. Una habilidad similar a la intuición de Magie. Haz los ojos de Ron se iluminaron levemente. No necesitas tocarlo, puedes percibirlo, y si no lo lees, la gente en él no te notará. Esta habilidad es muy buena. Es muy útil para detectar inteligencia. Inmediatamente, Ron tomó una decisión. Independientemente del potencial de Pence. Independientemente de la fuerza de Pence. La sola existencia de esta abeja reina puede hacer que Pence se una a su equipo. Da la casualidad de que al equipo actual de Ron también le falta gente en esta área. Burns cerró el sombrero, lo revisó nuevamente y se lo volvió a poner en la cabeza. Lo he dicho todo y es verdad. ¿Puedes darme la tarjeta con el número de serie? Burns miró expectante a Ron. Apretó los puños, tratando de parecer lo más lamentable posible. Pence sabía que era imposible arrebatarle la matrícula de frente. Entonces Pence quería probar este enfoque. Poder. Después de que Ron terminó de hablar, le arrojó su matrícula a Burns. Burns se quedó paralizado por un momento. Rápidamente miró la matrícula que tenía en la mano para asegurarse de que era real. Sin embargo, antes de que Burns tuviera tiempo de sorprender, Ron ya había retirado la matrícula. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ron miró a Burns a la ligera y dijo. Ya te di la matrícula, pero tu fuerza es demasiado débil para sostenerla, este es tu problema. Y pedir flores y... Pero el único que necesita esta matrícula soy yo. Pero este examen no es el último. Ron dijo. Tu fuerza es demasiado débil. Incluso si pasaste esta prueba, puedes ingresar a la siguiente prueba. ¿Crees que podrás pasarla con tu fuerza? Pence guardó silencio. Ahora puedo darte dos opciones. Una es jugar un juego conmigo, si ganas, te daré la matrícula y no la recuperaré. Ah pero si pierdes, debes aceptar una de mis condiciones. En segundo lugar, hago un trato. Es posible que pueda ayudarte a obtener el poder para resolver los problemas en tu aldea, pero también debes prometerme una condición, ¿qué te parece? ¿Cuál eliges? Cero. Los ojos de Pence parpadearon. ¿Quieres mi abeja reina? Sí. Esto no funcionará. La abeja reina no puede dejarme. Ella me ha elegido. Si me deja, no podrá sobrevivir. Entonces puedo dar un paso atrás. ¿Da un paso atrás? Así es. Ron dijo. Tengo un equipo y la habilidad de tu abeja reina es perfecta para mi equipo, así que puedo permitirte unirte a mi equipo. Esta es mi condición. Burns pensó por un momento. ¿Puedo saber qué juego es? ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Solo cuando hayas elegido, te diré las reglas del juego. Ahora has decidido elegir la primera opción que te doy, ¿verdad? No no no, Pence lo negó rápidamente. Elijo el segundo. Una sonrisa irónica apareció de nuevo en el rostro de Pence. No fue porque tomó una decisión, sino porque Burns se dio cuenta de que no tenía ninguna iniciativa al enfrentarse a Ron. Si no fuera por la existencia de la abeja reina, ni siquiera tendría la oportunidad de hablar con Ron. Yo mismo, por eso. Felicitaciones, tomó la decisión correcta. Ron le tendió la mano a Burns. De ahora en adelante, eres miembro de mi equipo. Sin mi orden, no debes abandonar el equipo. Puedes llamarme capitán. Una vez finalizado el examen de Hunter, te presentaré a otros miembros del equipo. Burns tomó la mano de Ron. En ese momento, Pence parecía haber aceptado completamente los hechos actuales, pero se relajó y murió. Los dos se soltaron. Este pescado está bueno, ¿comes un poco? Está bien, gracias, capitán. Ron le pasó un pescado a la parrilla. Pence lo tomó. Primero da un pequeño bocado. Al momento siguiente, sus ojos se iluminaron. Sabroso. En lo que respecta a las habilidades culinarias de Ron, definitivamente este no es el caso. En su vida anterior, Ron incursionó un poco en la cocina, pero a lo sumo era solo comida casera. Después de venir a este mundo, Ron no pasó ningún tiempo en él. En Zoldig Manor hay un chef dedicado. Y fuera de la finca Zoldig también hay numerosos restaurantes. Mientras tengas dinero, podrás comprar comida deliciosa. Durante esta parte del tiempo, Ron prefiere dedicarlo a practicar. La razón por la que Pence lo encontraría delicioso. En parte fueron los ingredientes, y la otra parte fue porque Burns había estado acechando en la oscuridad, observando 8-5-3 durante mucho tiempo, y Ron ya tenía hambre. Pence, ¿quieres ser un cazador o quieres poder? Fortaleza. Entonces este examen de Hunter, simplemente sígueme y mira bien. Ron terminó de hablar y se levantó. Bueno. Vamos. Burns siguió a Ron. Pequeño, parece una niña. Pero, de hecho, Pence es un adulto. Un poco mayor que Ron en edad. Una figura apareció en el campo de visión de los dos. Greta. Fue un examinado que pasó el rango más alto en el tercer examen anterior, y su fuerza personal se consideró bastante buena. En ese momento, Greta estaba observando en secreto otro objetivo. ¡Advamos! Hay muchas ramas frente a Ron, con una fruta perforada en la parte superior de la rama y una cara sonriente pintada en ella. Si no es un accidente, este debería ser el sinónimo de Isoca para Ron. Con fuerza positiva, Gon tiene muy claro que no será el oponente de Isoca. Entonces Gon pensó en una manera. Eso es pedir prestada una caña de pescar. Y la razón de esto es que cuando perdiste el humedal Megle, de lo contrario usarías la caña de pescar para golpear la casa. Además esto tiene una distancia. Puedes irte rápidamente después de recibirlo. Gon movió su muñeca. No. Al momento siguiente, el anzuelo golpeó la fruta con precisión. Toma la fruta y regresa a la mano de Gon. Ron miró en dirección a Greta. En términos de oportunidades, ya es una buena oportunidad para dispararle a Gon, pero Ron no sabe por qué Greta no disparó, esperando una mejor oportunidad. ¡Oh! Ron llevó a Burns a ver varias batallas, pero ninguna hizo ningún movimiento. Esto hizo que Pense se sintiera un poco extraño. Capitán, ¿qué vamos a hacer? ¿No quieres poder? Te mostraré diferentes tipos de poder. Ron miró a Burns. Pero Capitán, ¿no quiere pasar esta prueba? Justo ahora, existe la posibilidad de obtener una matrícula, incluso si la matrícula de otras personas solo tiene un punto, pero la acumulación es suficiente. Pense estaba desconcertado. Las pocas oportunidades de ahora eran tan buenas que Pense no pudo evitar querer hacer un movimiento. Pero Ron detuvo a Burns. No hay necesidad de precipitarse en los puntos, simplemente esperar hasta el último día. Ron dijo. Después de ver algunas batallas, ¿qué opinas de su fuerza? ¿Ha alcanzado el nivel que puede ayudarte a resolver los problemas de tu aldea? Su fuerza es bastante buena. Burns pensó y respondió. Diferentes personas tienen diferentes características. Sin embargo, no es suficiente para ayudarme a resolver los problemas del pueblo. Ron preguntó. ¿La abeja reina te advirtió sobre los problemas en tu aldea? Tener. Ad Pense asintió. Esta respuesta hizo que Ron se interesara un poco. En esta prueba de Hunter, Kiyua, Anzo y Bokuer, la fuerza de los tres no es mala. Entre la gente común, ya son existencias extremadamente fuertes y pueden considerarse como la cima de la pirámide. Pero la abeja reina nos movió. Solo cuando se enfrenta a él mismo, a Isoca y a los fans de Ill, hay un cambio. Entonces, según este cálculo, el problema en la aldea de Burns debe ser un muy buen men. Adelante, echa un vistazo. Ron miró la bola de cristal frente a él. El progreso anterior ha alcanzado el 46%. El tiempo pasó día a día. Una figura llegó a la isla Saibio. En el momento en que Jeremy entró en la isla Saibiao, sacó más de una docena de agujas de rosario y las atravesó en su cuerpo, cambiando su apariencia a una velocidad visible a simple vista. Dejitarakur, se convirtió en Ill fan. Los fans de Yer no ocultaron su figura. En cambio, apareció abiertamente. Esto sorprendió a Shiva que había estado esperando durante mucho tiempo, finalmente apareció. Shiva miró a los fanáticos de Yer en la distancia a través de la mira del rifle de francotirador, sus ojos se iluminaron. Entusiasmado. En los últimos días, Baba casi ha estado desesperado. Shiva básicamente buscó en todos los lugares que se podían encontrar en la isla Saibiao. Pero simplemente no se pudo encontrar a Jitarakur. Justo cuando Shiva estaba a punto de darse por vencido y recoger tres matrículas ordinarias, finalmente apareció Jitarakur. ¿Dónde se escondió este tipo durante los últimos días? No me importa. Lo único a lo que quiero prestar atención es a la matrícula de su cuerpo. Basta con apuntar, disparar, derribar y conseguir la matrícula. No miró a Yer en mi. Esperar. En ese momento, Jermi estaba apoyada contra un árbol. Recién terminé la misión y me apresuré a ir a la isla Saibiao, los fanáticos de Yer aún no han tenido tiempo de descansar. Los fanáticos contaron el tiempo. Todavía faltan dos o tres días para que finalice el examen. Completamente a tiempo. Por lo tanto, Jermi planeó descansar un rato antes de recopilar información y buscar su objetivo. Pero en este momento. Una ráfaga de ojos extremadamente agudos cayó sobre Jermi. Fruncí el ceño inconscientemente. ¿Seguirme tan pronto? Jermi dudó por un momento y cambió de posición, pero esa mirada oscura siguió a Jermi todo el tiempo. Este tipo de sensación como un brillo en su espalda hizo que Jermi se sintiera un poco incómodo en su corazón. 0,8 ¿El objetivo soy yo? Jermi sacó una aguja de lectura y jugó con ella en su mano. Shiva miró fijamente a Gitarakura a través de la mira, todavía esperando la oportunidad. Esta persona no es fácil, tengo que esperar la mejor oportunidad. 3 Igual Nieva Sin embargo, cuando el Shiva estaba a punto de apretar el gatillo. Gritar. Hubo un estallido de sonido. Una aguja de lectura vino directamente en dirección a Shiva. No. Un clic, vida precisa. Momento siguiente. Shiva sintió que todo su cuerpo había caído en parálisis. Auge. La figura cayó involuntariamente. Y el rifle de francotirador que tenía en la mano también cayó. El quedó atónito por un momento. Porque aún no ha disparado. ¿Oms? El Mi se puso alerta. Después de eso, miró en dirección a Shiva y vio dos figuras. Uno es Burns. El otro, era Ron. Ron se acercó a Shiva y le quitó la matrícula. Luego, con un movimiento rápido del dedo. La aguja que atravesó el cuerpo de Shiva regresó automáticamente a la mano de Ron. Estos días Ron está en un estado de calcetín con Shippo Script. Brinde a Shiva más oportunidades de desempeño para mejorar la calidad de este examen tanto como sea posible. Cuanto mayor sea la calidad del examen, más funciones se ofrecerán. Afortunadamente, llegó justo a tiempo. Solo un poco. Ron miró a Shiva que yacía en el suelo. Debido a que la fuerza de Shari no puede seguir el ritmo de la fuerza general del equipo, Ron quiere encontrar un reemplazo para la posición de francotirador, y esta postdata es así. Ron estará interesado en Shiva. Considere enseñarle a Shiva a desarrollar Nen y luego observe los talentos específicos de Shiva. Si el talento es medio. Ron solo puede considerarlo como un tiro 17 fallido, lo cual es inofensivo. Después de todo, lo hizo convenientemente durante el examen de Hunter y no perdió tiempo adicional. Para Ron, conocer a Pence en el examen de Hunter ya fue una agradable sorpresa. La habilidad de Quinn B es muy útil. Si el talento de Shiva es lo suficientemente alto, entonces Shiva puede reemplazar a Saji como francotiradora del equipo. Saji girará hacia otra posición. Con la fuerza de Shiva, si Yerfan está realmente molesto, en solo un segundo, Yerfan puede quitarle la vida a Shiva, que no es lo que Ron quiere. Por eso Ron lamentó haber llegado a tiempo. Haz los fanáticos de Yer casi dispararon directamente. Ron atacó a Shiva ante los fanáticos de Il. Pence, primero mira a este hombre, iré tan pronto como me vaya. Sí, capitán. Burns tenía miedo de seguir el ritmo de Ron. Justo ahora, si pasó la abeja y vio a Gitarakura al otro lado. La existencia que hizo que la reina tuviera mucho miedo. Mi primo. Con un destello, Ron reapareció, ya frente a los fans de Il. ¿Ese es tu objetivo? Ciertamente. Ron asintió y preguntó. ¿Cuál es tu número objetivo, prima Ilmi? Número 80. Yerfan dijo. Recuerdo a esa persona, su fuerza no es mala, no debería ser derivado en unos días, la matrícula todavía está sobre él con una alta probabilidad. Por cierto, Ron, ¿sabes cómo le está yendo a Kiyua? Ron asintió. El objetivo de Kiyua es uno de los tres hermanos Moglei, y Kiyua también es el objetivo de uno de los tres hermanos Moglei. Esas tres personas no representan ninguna amenaza para Kiyua. Está bien, Ron, lamento molestarte estos días, primero buscaré a mi objetivo y hablaremos más tarde. Bien. Ron vio como la figura de Ilmi desaparecía. Al momento siguiente, Ron regresó con Burns. En el suelo estaba Shiva, que estaba boca abajo. En este momento, Shiva todavía no tenía la capacidad de recuperarse. Pense, llévatelo. Bien. Ron caminó adelante. Adburn se ayudó a Shiva a levantarse, apoyándose en sus hombros. Esto parecía un poco descoordinado. La figura de Shiva era mucho más alta y Pense era muy pequeño, pero Pense también era un luchador entrenado, por lo que no sentiría ninguna presión. Poco después, los tres llegaron a una cueva. Odioso. Shiva no estaba muy dispuesto. Desde el punto de vista de Shiva, obviamente estaba a solo un pelo del éxito, y estaba a punto de apretar el gatillo y derribar a Gitarakur para obtener la matrícula objetivo. Pero al ver que antes de atacar, atacó. El oponente también usó veneno. En un instante, perdió la capacidad de moverse. Y la otra parte siguen siendo dos personas. Ron, desgarra. Shiva los recordó a los dos. No esperaba que estuvieran juntos. Es realmente bueno ocultarlo. No podía verlo en absoluto antes. Son ustedes dos. Fui derrotado por sus manos. Lo admito. ¿Puedes hacer un trato conmigo? Mi matrícula, ya la tienes, ¿puedes curarme del veneno? Acabas de arrebatarme mi matrícula ahora mismo, puedo ayudarte. Podemos trabajar juntos. Te ayudaré a conseguir otra matrícula y me dejarás ir. Pense abrió la boca, pero al final no explicó. Ron disparó hace un momento, pero Burns ni siquiera lo vio. Burns tiene clara la fuerza de Shiva. Entre los muchos candidatos, él definitivamente no es débil. Pero Ron lo derribó con tanta facilidad. Puede considerarse como un golpe de seguimiento. Debido a la abeja reina, Burns le tenía mucho miedo a Ron, pero no conocía la fuerza específica de Ron. Ahora que Ron hizo un movimiento, Burns de repente tuvo una idea. Es decir, elegir unirse al equipo de Ron no parece algo malo. Me convertí en uno de los miembros de este equipo. Este equipo es capaz de ayudarme a resolver los problemas en la aldea, ¿verdad? Incluso si tengo que pagar algún precio, está bien. En circunstancias normales, no debería ser elegible para unirme a este equipo. Todo es gracias a la abeja reina que Ron me invitó. Ron miró a Shipost con indiferencia. Nunca dije que quisiera restringir tus acciones. Todo lo que quiero es tu matrícula. Ahora la tengo. Puedes irte en cualquier momento después de que recuperes tu capacidad de moverte. ¿250 real? Por supuesto, de lo contrario, ¿crees que vales algo para nosotros? Shiva se quedó en silencio. Ron sacó algo de comida. Yo mismo tomé una parte y le entregué la otra de Burns. Todas estas son vallas recogidas en otra zona, ya están maduras y el sabor no es malo. Shiva lo olió y tragó inconscientemente. Rápidamente desvió la mirada. Burns vaciló por un momento y pasó la fruta de un árbol en dirección a Shiva. A mitad de camino, miró a Ron y vio que Ron no mostraba ninguna intención de detenerse, así que continuó pasándolo. Gracias. De nada. Después de comer la fruta de un árbol, Shiva sintió que su conciencia se había recuperado un poco. Después de eso, mira a Ron y Burns. Gracias por la fruta y gracias por no matarme y por permitirme seguir participando en las acciones del examinado. Tu objetivo soy yo, atácame, puedo aceptarlo. Perdí contra ti y tú me quitaste la matrícula, así que no tengo nada que decir. Pero hubiera sido bueno si pudieras haber disparado más tarde ahora mismo. Dijo Shiva con cierto pesar. Estoy tan cerca que podría noquear a Gitarakur y tomar su matrícula, así que ahora solo necesito tomar tres matrículas más de personas irrelevantes. Ese Gitarakur es extremadamente bueno a escondiéndose, y acabo de captar sus huellas. Ahora está perdido y no sé cuándo podré encontrarlo de nuevo. Si no puedo encontrarlo, tendré que volver el año que viene. Es demasiado difícil conseguir seis matrículas. Ron miró a Shiva, que estaba luchando por ponerse de pie, y dijo. Shiva, ¿verdad? Creo que es posible que hayas entendido mal algo. ¿Mal entendido? ¿Qué? Shiva quedó atónito por un momento. En realidad, no fue tu arrepentimiento haberte atacado antes. Al contrario, fue tu suerte. Si no te ataque en ese momento, ahora estarías muerto. ¿Cuál es el significado? Shiva frunció el ceño. Literalmente. Ron dijo. Tienes algunos malentendidos sobre la fuerza de Gitarakur. Su fuerza está muy por encima de la tuya. Cuando lo miras, debe haber descubierto tu existencia. Si haces un movimiento, definitivamente te matará. Y no tienes capacidad para resistir. Shiva inconscientemente no lo creyó. Esto es imposible. Dado que todos son candidatos para el examen de cazador y han llegado a esta etapa, no debería haber una gran diferencia en fuerza. Gitarakur no puede ser tan fuerte. Además, estoy a una distancia tan larga, ¿tiene él un alcance de ataque más largo que mi rifle de francotirador? Tengo más de una oportunidad de hacer un movimiento. Ron sonrió. Eso es porque tu cuerpo actual está en un pozo seco. Cuando estás en el pozo, no tienes idea de lo vasto que es el mundo fuera del pozo. Los fuertes en este mundo son mucho más fuertes de lo que sabes. ¿Estás interesado? Haz una apuesta. Shiva vaciló por un momento. ¿Qué apuesta? Haz solo apuesta si puedo usar esta hoja para perforar esta piedra. Los ojos de Shiva se abrieron como platos. ¿La hoja, perforando la piedra? Esto es imposible. ¿Cómo se puede hacer tal cosa? La hoja es tan frágil, la piedra es tan dura y no es tierra blanda, ni siquiera la tierra puede hacerlo. Está bien, hagamos esto. Si no puedo hacerlo, te ayudaré a arrebatarle la matrícula a Gitarakur. Si puedo hacerlo, tienes que prometerme una condición, apuesta. Shiva vaciló por un momento. Está bien, apuesto. En opinión de Shiva, seguramente ganará. Nada de suspenso. Definitivamente sería más fácil conseguir la matrícula de Gitarakur usted mismo con la ayuda de Ron. Ron pellizcó la hoja. Momento siguiente. Una nube de aire envolvió las hojas. Semana. Una técnica nen de alto nivel, que puede extender el ki de uno a algo fuera del cuerpo y fortalecerlo enormemente. Ron, por otro lado, ya completó el estudio de Zou y su dominio de Zou ha alcanzado un nivel muy alto. Con la otra mano, recoge la piedra. Ron le arrojó la piedra a Shiva. Asegúrate de que no haya huecos en esta piedra. Shiva lo revisó cuidadosamente. No. Devuélveme la piedra. Shiva le arrojó la piedra a Ron. Ron sostuvo la hoja en una mano y la piedra en la otra, luego acercó la hoja a la piedra. Puñalada. No. La hoja atravesó con éxito la piedra. Adron le arrojó la piedra a Shiva. Mira ahora. Shiva atrapó la piedra y la inspeccionó más seriamente, sus ojos se abrieron y ni siquiera se atrevió a parpadear más, mientras recordaba la escena que acababa de ver en su mente. Asegúrate de que Ron no haya cambiado de paquete. Además, después de que Shiva sacó las hojas, pudo ver claramente que las grietas en la piedra eran frescas y acababan de aparecer, no algo que hubiera estado preparado durante mucho tiempo. Cuando Shiva la pellizcó ligeramente, la hoja se hizo ángicos. Y no importa cuánto lo intentó Shiva, no pudo crear ni siquiera un pequeño agujero en la piedra. Shiva levantó la cabeza y miró a Ron. ¿Eres mago? No, es sólo una especie de poder. Si quieres aprenderlo, puedo enseñártelo. Ron dijo. Una vez finalizado el examen de cazador, puedes esperarme en una ciudad cercana y puedo enseñarte este poder. Además, no restringiré tus próximas acciones. Sin embargo, te aconsejo que es mejor no molestar a Gitarakur. De lo contrario, definitivamente morirás en sus manos. La actitud de Ron hacia Shiva y Burns es ligeramente diferente. Porque las circunstancias de los dos son diferentes. Burns necesita fuerza para salvar su aldea. Además, la habilidad de la abeja reina es lo que Ron realmente quiere. Por tanto, Ron será más fuerte y le pedirá a Burns que se una a su equipo. En cuanto a Shiva, la urgencia por el poder no es necesariamente tan fuerte como la de Burns. Ron sólo está considerando la habilidad de Shiva, sin decir que definitivamente dejará que Shiva se una a su equipo. El potencial de Sally es ciertamente limitado y estaba muy sobregirada cuando estaba en el ejército revolucionario. Pero eso no significa que el potencial de Shiva sea necesariamente mayor que el de Sally. Ron no sabrá esto hasta que Shiva conozca a Nen. Entonces, si invitará a Shiva a unirse al equipo o no, Ron lo decidirá en ese momento. La situación con Pence es diferente. Incluso si el talento de Burns es promedio, Ron invitará a Burns simplemente confiando en la habilidad de la abeja reina. Este es mi número. A Ron le entregó una nota a Shiva. Adiós, espero volver a verte con vida. Pence, vámonos. Pence lo siguió rápidamente. Sí, capitán. Shiva miró las espaldas de Ron y Burns, con los ojos parpadeando. ¿Eso es mágico o real? Si es cierto, ¿qué clase de emperador de poder es ese? ¿Qué tan fuerte sería una persona con ese tipo de poder? Hitarakur, ¿realmente no es algo con lo que pueda lidiar? Lee Chanho Shiva pensó durante mucho tiempo y luego tomó una decisión. Primero busca a tres personas irrelevantes, consigue la matrícula y espera hasta obtener estos tres puntos, luego considera si debes hacer un movimiento por Hitarakur, si no puedes hacerlo, olvídalo. Le han quitado la matrícula. Para aprobar el examen es necesario sumar seis puntos. No tiene sentido disparar a Hitarakur hasta que se hayan acumulado los tres puntos. Inconscientemente, Shiva ya creía en las palabras de Ron. Bajó la cabeza y miró la piedra que tenía en la mano. Shiva tomó una hoja de un lado y la apuñaló contra la piedra. Al momento siguiente, la hoja se rompió. Y las piedras no hacen nada. La figura de Ron llegó al otro lado. En un claro. Dos figuras se enfrentan. Juntos, era un fan de Hila a quien Ron había conocido no hace mucho. El otro es un que taoísta marcial de aspecto anciano. Marque 4. El objetivo de los fanáticos de Yer es Gousy. En términos de fuerza, la fuerza de Gousy es bastante buena. En el tercer examen, Gousy y Bao Kuer aprobaron casi al mismo tiempo, pero la suerte de Gousy fue relativamente mala. Cuando se sorteó la lotería, los fanáticos de Yer me eligieron y me convertí en el objetivo de los fanáticos de Yer. Si Gousy está dispuesto a renunciar voluntariamente a su matrícula y dársela directamente a los fanáticos de Yer, entonces los fanáticos de Yer no atacarán a Gousy. Al igual que Ron, matar gente también es un trabajo para los fanáticos de Yer. Nadie quiere hacer un trabajo no remunerado. A menos que sea necesario. Pero Gousy hizo una estimación equivocada de su propia fuerza y la fuerza de Yer me. ¿Ataque furtivo? Gousy resopló con frialdad, sostuvo una lanza y apuñaló directamente al corazón de Yer me. Ya que estás aquí, no te vayas. Por un momento. No. El ataque de Yer me cayó. La expresión de Gousy cambió repentinamente e inmediatamente después, se dio cuenta de que algo andaba mal, bajó la cabeza y vio que había aparecido un enorme agujero de sangre en la parte inferior de su abdomen. Sus propios órganos internos fueron aplastados. ¿Qué? Las pupilas de Gousy se encogieron. ¿Lo que acaba de suceder? La expresión de Gousy se volvió fea y se esforzó por recordar. Noté la aparición de Gitarakur, Gitarakur planeó hacer un movimiento por mí mismo y ataque con anticipación, sosteniendo una lanza larga y apuñalando a 497 Gitarakur, y luego, ahora. Tan rápido. Gousy finalmente encontró en su mente una imagen de Gitarakur atacándolo. Esquivó tan fácilmente su propio ataque. Tan fácilmente atravesó su cuerpo. Y tan fácilmente se distanció de él. Demasiado rápido. No está en absoluto al mismo nivel que yo. Ad Gitarakur. Una expresión de molestia y desesperación apareció en el rostro de Gousy. No soy rival en absoluto. No hay posibilidad de contraataque. Para ser precisos, he sido herido de muerte y no me queda mucha vida. No esperaba que hubiera una existencia tan fuerte entre los candidatos. Ermi se acercó a Gousy paso a paso. Espera, espera, espera un minuto. ¿Eh? Giermi inclinó la cabeza y miró a Gousy. Perdí, puedo darte la matrícula, pero ¿puedes darme algo de tiempo? Todavía tengo algo que quiero hacer, pero no lo he hecho, por favor dame un poco más de tiempo. Gousy sabía que ya no podría sobrevivir. Aprobar el examen Hunter es aún más imposible. Sin embargo, a Gousy todavía le queda una cosa más por hacer. Desde que vio esa escena en Lost Melee World Land, Gousy siempre ha querido hacer una cosa. Después de aprobar el tercer examen, el deseo de Gousy de hacer eso se hizo aún más fuerte. Es decir, luchar contra Aisoka. A Aisoka le gusta tener una sensación de sorpresa al pelear. Gon, Ron, Kiyua, Yumi, Renjiro, son todas existencias que pueden interesar a Aisoka. Pero en este mundo, Aisoka no es el único que tiene esa idea. Como artista marcial, Gousy también está ansioso por luchar contra los fuertes. Y Aisoka es el objetivo que Gousy eligió entre muchos candidatos en este examen de Hunter. Aunque los fanáticos de Yer son fuertes, no son el objetivo de la elección de Gousy. Además, la fuerza mostrada por los fans de Yer es demasiada en comparación con cuatro o cuatro imágenes. Gousy no tiene una comprensión tan clara de Yer. Gousy miró a Gousy en silencio. Gousy no sabe si Yer está de acuerdo o no, pero ahora, Gousy solo tiene una opción, y es escapar de este lugar y mantenerse alejado de Yer. Solo así los cuatro ganchos tendrán la posibilidad de realizar su plan. Hachisi quería morir en la batalla con Yer si podía elegir cómo morir. Gousy apretó los dientes y se dio la vuelta abruptamente. Gousy ran de Esperateli a Ead. Yer fan lo persiguió sin prisas. Los dos de Ron tampoco estaban muy lejos. Burns miró en dirección a Yermi, con mucho miedo en sus ojos. El miedo anterior lo dio la abeja reina. Pero ahora, Ben cebió con sus propios ojos el momento en que Yer me hizo un movimiento. Esa velocidad, esa potencia, esa reacción. Burns sintió que si, B, estuviera parado en la posición del gancho 4, no podría aguantar la misma ronda. En este momento, Burns no pudo evitar recordar los arrepentimientos que Shiva dijo antes. Si Shiva ve esta foto, no sé qué tipo de estado de ánimo sentirá. Lo que dijo el capitán es verdad. Si no hubiera atacado a Shiva, el actual Shiva habría muerto. Unas mariposas rojas volaban entre los arbustos, y luego, como si algo las atrajera, todas volaron en la misma dirección, batiendo sus alas rojas. Buena mariposa de sangre. Ron capturó con calma algunas buenas mariposas de sangre y las envió al espacio de Sumas. Esta mariposa no es fuerte. Pero para el olor a sangre, tiene una sensibilidad muy fuerte y perseguirá el olor a sangre. Se puede utilizar a veces. Un bonito tipo funcional de Warcraft. Área forestal. Sheila esperó muchos, muchos días. De la esperanza a la decepción y a la desesperación. Dado que una gran cantidad de monstruos aparecieron de la nada en esos días, Sheila ha estado esperando. Pero nada cambió. Hasta ahora. De repente aparecieron decenas de mariposas rojas. A Sheila se quedó helada por un momento. Luego vino la sorpresa. Hablemos. Sheila levantó la voz tan fuerte como pudo. Pero todavía no hay respuesta. El rostro de Sheila se ensombreció. Auge. Golpeó con fuerza el tronco de un árbol cercano. Apareció una depresión en el tronco y el puño de Sheila se hundió en ella. Una figura apareció ante la vista de Ron. Isoka se sentó en el suelo apoyado contra un árbol. Tres o dos mariposas rojas volaban alrededor de Isoka. Isoka tenía una herida en el hombro, causada por una pelea con el ex examinador en el tercer examen, y aún no se ha recuperado. Con la fuerza de Isoka, no es difícil matar a ese examinador. Pero Isoka es simplemente diferente de la gente común. Incluso si no hay necesidad de lastimarse, Isoka puede lastimarse deliberadamente por el placer de pelear, al igual que en la trama original, la competencia con Wasi Dolan. Evidentemente se puede aplastar. Sin embargo, aún así tomó la iniciativa de ofrecer sus dos brazos. Volando con los brazos rotos. La sangre brotó. Tal vez sea un disfrute para Isoka. En los arbustos del otro lado, se reunió una gran cantidad de mariposas de buena sangre, muchas más que las que rodeaban a Isoka, porque el olor a sangre en el cuerpo de Gohs y también era mucho más fuerte. Una es una lesión a largo plazo. Uno acaba de resultar herido y las heridas y la sangre no estaban frescas. Godblood Buterfiel obviamente preferiría lo último. En los arbustos cercanos también hay una figura escondida. Irmi caminó lentamente hacia este lado. Repentino. Isoka miró en la dirección donde estaba Gohs y... ¿No vas a salir? Entonces puedo irme. Gohs se levantó violentamente y blandió la lanza en su mano. Isoka, pelea conmigo. Momento siguiente. La figura de Gohs brilló. Cuando apareció de nuevo, ya estaba frente a Isoka. La lanza en su mano apuñaló directamente a Isoka. Hubo un estallido de sonido. Isoka frunció levemente el ceño. Sin embargo, no se defendió, sino que simplemente se hizo a un lado. Esto no es lo que quiere Gohs y... Gohs y sabía que estaba condenado. Entonces lo que Gohs y quiere es morir en la batalla con Isoka, como un guerrero, morir en la batalla. De esta forma, no habrá arrepentimientos al marcar cuatro. Pero Isoka decidió evitarlo y no luchar. ¿Por qué solo esquivar? ¿Ni siquiera tienes el coraje de atacarme? Isoka. Shimele Werlan, no eres así. ¿Por qué eres cobarde? Gohs y miró a Isoka y maldijo enojado. Pero en lugar de mostrar una expresión infeliz en el rostro de Isoka, incluso mostró una sonrisa. No te emociones. Probablemente puedo decir lo que estás pensando. Ya has resultado herido de muerte y, en lugar de disfrutar el último momento de tu vida, viniste aquí a propósito. ¿Planeas morir en la batalla? Sin embargo, en lugar de cumplir tu deseo, quiero ver la expresión de que no puedes lograr tu deseo. Esa expresión me hace sentir genial. Así es, es la expresión ahora. Sostener. La expresión de Gohs y se volvió extremadamente fea. Adel que estaba a borde de la muerte solo quería ese poquito. Sin embargo, Isoka no está dispuesto a satisfacerlo ni siquiera con esto. Odioso. Gohs y miró a Isoka, reunió todas sus fuerzas, las vertió en su brazo derecho y corrió ferozmente hacia Isoka con una lanza en la mano. Morir. Isoka se quedó donde estaba, no se movió, solo miró hacia atrás. Gritar. Hubo un estallido de sonido. Una aguja que cantaba atravesó la frente de Gohs y... Los ojos de Gohs y se abrieron como platos. Auge. El cuerpo que perdió su vitalidad cayó al suelo involuntariamente. Lo siento, lo siento, accidentalmente dejé que este tipo se escapara. La figura de Ilmi se acercó a Isoka. Isoka se encogió de hombros. Los dos se separaron. Después de obtener la matrícula con marca 4, Jeremy ya completó las condiciones de autorización de este examen. Pero Isoka no lo ha hecho. Hasta ahora, Isoka todavía no sabe quién es su objetivo. Pero no es la falta de capacidad de observación de Isoka. Es que Isoka deliberadamente no lo recuerda. De esta manera podrás disfrutar aún más del juego. Diferente de otros candidatos. La mayoría de los candidatos se toman este examen muy en serio, pero Isoka simplemente lo trata como un juego, y el objetivo desconocido aumentará la diversión del juego. Ron continuó su viaje de observación. El progreso de la bola de cristal va mejorando poco a poco. Es el 50%. Finalmente a la mitad. Fue más fácil de lo esperado. Ron tomó a Burns y deámbuló por toda la isla. Ad pero se limitó a presenciar, observar, vigilar en secreto, y no intervino en ninguna de ellas. Purapika y Leorio derrotaron mano a mano a Tompa y los compañeros de Tompa. Isoka, atrapado en la emoción, mata a un examinado no relacionado, pero, en el proceso, Gon le arrebata la matrícula y Greta embosca a Gon. Pero Greta, bajo el ataque de Isoka, no pudo aguantar ni un solo golpe. En su mente, Burns estaba constantemente digiriendo lo que había visto con Ron en los últimos días. Shiva, Greta, Goushi, al publicarlos, todos son potencias de primer nivel. En el pueblo no hay básicamente nada comparable a ellos. Sin embargo, Shiva fue derrotado por el capitán de un solo golpe. Greta fue derrotada por Isoka de un solo golpe. Goufour fue derrotado por Gitarakur de un solo golpe. Los candidatos a estos exámenes Hunter se pueden dividir en dos niveles. Uno es el capitán, Gitarakur, Isoka. El otro son los otros candidatos. La brecha entre estos dos niveles es extremadamente enorme. Entonces, ¿puede la fuerza del capitán resolver los problemas encontrados en la aldea? Los ojos de Pence se iluminaron. La razón por la que aceptó la invitación de Ron fue porque Pence no tenía otra opción, pero mirándolo estos días, Pence sintió cada vez más que ésta podría ser la decisión más correcta de su vida. Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Tengo alguna posibilidad de alcanzar tu nivel de fuerza? No tienen idea. Ron negó con la cabeza. Y pide flores. Ron no sabía mucho sobre Burns. Antes de que Burns aprendiera a Nen, Ron no sabía qué tipo de talento podía alcanzar Burns. En la trama original, Pence era miembro del equipo Bokuer. Debido a que Bokuer en sí es demasiado débil, es imposible enseñar a los jugadores a un nivel fuerte. Esto no quiere decir que Bokuer suprimiera deliberadamente la fuerza de los jugadores. Más bien, es muy probable que no tengan esta capacidad. Haz hasta dónde puedes llegar, sólo tú puedes decidir. Ron hizo una pausa y dijo. Sin embargo, siempre que los problemas en su aldea no sean extremadamente difíciles, existe una alta probabilidad de que puedan resolverse. Si eliges unirte a mi equipo, no podrás resolverlo. Entonces, no podrás resolverlo incluso si te unes al equipo de otros candidatos. MMMMMM, incluso si apruebas el examen Hunter tú mismo, no lo resolverá. Entre todos los candidatos, sólo Ilmi e Isoca tienen el mismo nivel de fuerza que Ron. Sin embargo, Isoca lucha solo y sus conexiones son indiferentes. En términos de conexiones, es absolutamente imposible tener a Ron. Y la red de fans de Il se superpone con la de Ron hasta cierto punto, pero una cosa de la que Ron puede estar seguro es que su límite superior será mayor que el de los fans de Il. Burns decidió unirse a su equipo y su destino debe ser mucho mejor que el de la trama original. Capitán, creo en usted. Burns miró a Ron. Estas pocas palabras son sinceras. En los últimos días, Pense también se ha dado cuenta. Con su propia fuerza, no es una tarea fácil aprobar el examen de Hunter. Pense vio la fuerza de muchos candidatos. Y su propósito no es convertirse en cazador. Con la ayuda de Ron, existe una gran posibilidad de resolver los problemas del pueblo. Como dijo Ron. Si ni siquiera Ron puede resolver ese problema, nadie más podrá hacerlo. Los exámenes todavía continúan. Fup. Una figura apareció frente a Ron. Pense inconscientemente se puso alerta. Después de ver claramente la apariencia del oponente, la vigilancia no disminuirá sino que aumentará. Gitarakur. Ron esbozó una sonrisa. Primo el Mi. Los fanáticos miraron a Burns junto a Ron, rápidamente apartaron la mirada y dijeron. La batalla por Killua está a punto de comenzar. Ron, ¿quieres ir a ver a Wu juntos? Ciertamente. Entonces uníos. El Mi y Ron abren el camino. Lo siguió Burns. Cuando Ron atacó a Shiva antes, Burns notó que Ron desapareció repentinamente por un tiempo. En ese momento, Pense sintió que Ron estaba negociando con Gitarakur. Negociar sobre la postdata. Pero ahora, al escuchar a Ron llamar a Gitarakur, Burns se da cuenta de que ese no es el caso. ¿El capitán llamó a la prima de Gitarakur Ilmi? Entonces, ¿el nombre Gitarakur es falso? ¿Su verdadero nombre es Ilmi? Ron es el primo de Ilmi, Ilmi es el primo de Ron. Esto sorprendió a Pense al extremo. Inesperadamente, en este examen de Hunter, dos de las tres personas más fuertes resultaron ser parientes. Viene de una familia. 5-4-7 Sin embargo, después de pensarlo seriamente, Pense sintió que era más razonable. Los fuertes deben estar relacionados con los fuertes. Pero, ¿Isoca y el capitán están relacionados? Vi a Isoca y Gitarakur comunicarse antes, y los dos parecían conocerse antes. ¿Qué tiene que ver Killua que mencionaron con ellos? Pense recordó a Killua. Entre los candidatos esta vez, el candidato más joven es el segundo. El otro es Gon. Aunque los dos son jóvenes, su fuerza no es mala. De lo contrario, es imposible llegar hasta aquí. A esta edad pueden alcanzar este nivel, que es suficiente para demostrar el talento de estas dos personas. A Killua, Gon, ambos. Pronto, los tres llegaron a la cima de una montaña. Mirando hacia abajo desde lo alto. Un bosque apareció ante los tres. En el bosque, cuatro cuerpos se enfrentan. Los tres de Ron en la cima de la montaña no fueron encontrados en absoluto. Por un lado, está Killua. Del otro lado, están los tres hermanos Molli. En términos de fuerza general, los tres hermanos Molli pueden considerarse personas bastante buenas. Después de todo, son tres y todos tienen una ventaja numérica y también pueden tener un grado muy alto de confianza. Burns miró fijamente a los cuatro de abajo. Pense, ¿quién crees que ganará? Deben ser los tres hermanos Molli. Pense dijo. Los tres hermanos Molli no son débiles, y son tres. Si los encuentro de frente, la probabilidad de perder es mayor. A menos que me esconda completamente en la oscuridad y use abejas para atacarlos. Pero si están preparados, no será fácil. Justo en este momento. Los tres hermanos Molli llegaron en tres direcciones diferentes y rodearon a Killua. Sin embargo, antes los tres hermanos Molli estaban listos para hacerlo. La figura de Killua brilló. En un instante, Joan y los tres hermanos perdieron su objetivo. Momento siguiente. La figura de Ron vino detrás de Yamori. La palma de su mano tomó la forma de un cuchillo de mano, descendiendo por encima del cuello de Yamori. Sale un poco de sangre. Entregue la matrícula o lo mato. Y Molli tuvo que entregar su matrícula y se la arrojó a Killua. Killua lo tomó y, tras confirmarlo, liberó a Yamori. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esto sorprendió a Burns. Debido a que Pense acababa de terminar de hablar, ellas mostró más optimista sobre las palabras de los tres hermanos Molli, pero al momento siguiente, la situación se volvió así. Killua resolvió el césped y los hermanos maestros tan fácilmente. Tres hermanos Molli, ¿eso es todo? ¿Cómo puede Killua ser tan fuerte? Pense se sintió un poco increíble. La fuerza de Killua es completamente superior a la mía, pero la abeja reina no tiene un miedo tan fuerte. Entonces, ¿cuántos días hay entre el capitán y yo? Es casi imposible para mí tener la fuerza del capitán. Killua miró a los tres hermanos Molli, jugando con las matrículas que les habían arrebatado. Justo cuando Killua estaba a punto de decir algo. Repentino. Una figura se acercó a Killua a una velocidad extremadamente rápida. Las pupilas de Killua se encogieron. Auge. 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 Sonaron una serie de feroces colisiones. Los tres hermanos Molli estaban completamente lentos. Porque descubrieron que la batalla frente a ellos no estaba al nivel en el que podían participar, ya fuera Killua o las personas que de repente aparecieron para atacar a Killua. La fuerza de los dos es mucho más fuerte que ellos. Una persona puede resolver los tres. Tan fuerte. En este examen de cazador, ¿existe una existencia tan fuerte? Es muy grande. Este año parece otro año del que no tenemos esperanzas, incluso si aprobamos este examen por casualidad, nunca tendremos la más mínima posibilidad en el próximo examen final. La brecha es demasiado grande. A los tres hermanos Molli ya no les preocupa que les quiten la matrícula. Ilmi miró a Anzó y Killua abajo y frunció el ceño. ¿Por qué ese tipo le dispararía a Killua? El número objetivo de Killua no era Anzó. El número objetivo de Anzó tampoco era Killua. Dado que este es el caso, Anzó no tiene motivos para atacar a Killua. Pero Anzó acaba de dispararle a Killua. Yo lo encargué. Ron dijo. Me reuní con Anzó antes y llegué a un acuerdo con Anzó, dejar que Anzó luche contra Killua cuando esté en la isla Kibiro, sin importar la vida o la muerte. La fuerza de Anzó es buena, perfecta como oponente. Durante los exámenes anteriores, Killua no tuvo problemas. Es por eso que le encargué a Anzó que se lo pusiera más difícil a Killua. El enfoque de Ron era similar al que había hecho Geno en aquel entonces. Como Killua no había encontrado ninguna dificultad antes, Ron le encargó a Anzó que hiciera que Killua fuera más difícil. Cuando Ron fue por primera vez al esquí arena, Geno también encargó a un asesino que atacara a Ron. Esto es a la vez una prueba y un entrenamiento. En ese momento, todos esos asesinos se apresuraban a quitarle la vida a Ron. Pero Geno también está protegiendo en secreto. Uno, dos, una vez que la situación sea incorrecta, Geno tomará medidas. Pero la fuerza de Ron estaba mejorando tan rápido que los asesinos confiados por Geno no pudieron seguir el ritmo. Y cuando Ron entró al piso 200 del esquí arena, los ataques de esos asesinos no tenían sentido para Ron, y Geno se detuvo y continuó confiando. El Mía sintió. Eso es cierto, no está mal. Pense volvió a quedarse helado. Ahora Pense probablemente adivinó la relación entre Killua y Ron, así como los fanáticos de Il. Los tres están relacionados entre sí. Además, es una buena relación. Sin embargo, durante el examen de Hunter, Ron sintió que Killua no encontró suficientes dificultades, por lo que tomó la iniciativa de confiar a otros candidatos que lucharan contra Killua para aumentar la dificultad del examen de Killua. Esto, para el examen de Hunter, es demasiado insignificante. El estado de ánimo de Pense es un poco complicado. Otros candidatos hicieron todo lo posible para aprobar el examen de Hunter y obtener la licencia de Hunter, e incluso pagaron el precio de sus vidas. Pero los fans de Ron Hig no prestan mucha atención al examen de Hunter. Si otros candidatos se enteran de esto, ¿qué tipo de expresión mostrarán? La diferencia entre las personas es demasiado grande. Sin embargo, es cierto que con el capitán Higitarakur, no, con la fuerza de los fanáticos de Il, aprobar el examen de cazador es una cuestión simple que no puede ser más simple. Nadie puede competir con ellos. La batalla entre Killua y Anzó aún continúa. Killua tampoco entendía por qué Anzó lo atacaría. Pero ante un ataque, lo único que Killua puede hacer es contraatacar. La fuerza de Anzó no es comparable a la de los tres hermanos Mollei. Incluso Killua se sintió extremadamente complicado. No hay tiempo para pensar mucho. Los dos siguen chocando, tú vienes y vas, el campo de batalla sigue cambiando. Árboles, piedras, tierra, fue como ser aplastado por una criatura enorme. Ron miró la bola de cristal frente a él. Cuando estalló la batalla entre Killua y Anzó, Ron pudo ver claramente que la velocidad de la bola de cristal que absorbía las características era un poco más rápida que antes. Para ser precisos, la velocidad de aparición de las características circundantes fue un poco más rápida que antes. Killua y Anzó son extremadamente parentosos en este examen de cazador. Ha alcanzado el 53%. Mientras tanto, Ron evalúa la fuerza de Killua y Anzó. No hay ninguna brecha notable. Sin embargo, Ron notó un problema. Es decir, en esta batalla, Killua obviamente está un poco empatado. Esto es diferente de Anzó. ¿Es por la aguja de canto de Ilmi? Adron recordó algo de la trama original. Para que Killua pueda implementar los principios de la familia Zoldik, Ilmi solo ataca a oponentes que seguramente serán derrotados. Entonces se insertó una aguja de canto entre la frente de Killua. Para frenar las acciones de Killua. Para Killua, esto es de hecho una especie de protección. Sin embargo, también surgen limitaciones. Como ahora. No existe una brecha obvia entre la fuerza real de Killua y la de Anzó. Es del tipo que se puede combatir. Pero la pelea de Killua fue muy contenida, e incluso quiso darse la vuelta e irse. Si no fuera por el enredo de Anzó, Killua ya podría haber escapado. Por supuesto, solo los fans de Ron e Ilmi pueden ver esos detalles. Los tres hermanos Pence y Mori no pudieron verlo en absoluto. Los cuatro solo pueden suspirar ante la fuerza mostrada por Killua y Anzó. No. Tan fuerte. No puedo ver la acción en absoluto. Ese niño, que solo tiene doce o trece años, ¿es realmente así de fuerte? ¿De dónde vino? No es científico. Ese hombre calvo que dice ser un ninja es tan poderoso. En ese momento, Ron miró hacia atrás ligeramente. Pence, ten cuidado. Pence rápidamente recuperó el sentido. Gritar. Acabo de ver una sombra negra corriendo a una velocidad extremadamente rápida. En el aire, abrió mucho la boca. Esta es una serpiente venenosa. Pence retrocedió rápidamente. Una figura salió de un árbol no muy lejos. Va-Pen. Haz los ojos de Pence parpadearon. ¿Tu objetivo soy yo? Va-Pen miró a los tres de Ron. Pence, Ron, Gitarakur, no esperaba que ustedes tres se reunieran, si no fuera por la falta de tiempo, realmente no quiero salir en este momento. Sin embargo, la diferencia no es demasiado grande. Estás rodeado por mí. Después de Va-Pen la voz bajó. Apareció una gran cantidad de serpientes venenosas. En todas direcciones, formando un círculo. En el suelo, en piedras, en ramas. Se puede decir que es completo y rodea a los tres de Ron. La expresión de Pence se volvió muy seria. Ron no cambió su expresión. En cuanto a los fans de Ill, todavía centraron su atención en Anzou y Killua, como si no estuvieran al tanto de todo lo que los rodeaba. Pence, ¿necesitas mi vacuna? No es necesario, capitán, puedo hacerlo yo mismo. Pence miró a Va-Pen enfrente. ¿Puedo cambiar la ubicación? Tu objetivo solo soy yo. Mientras me derrotes, te daré la matrícula. Va-Pen esbozó una sonrisa ligeramente oscura. No puedo hacer eso. Logré tender esta trampa. Además, estas dos personas ya son mis rehenes. ¿Por qué debería rendirme voluntariamente? No sé mucho sobre tus habilidades. Esa es la ventaja que he creado. Si pierdo la batalla contigo a continuación, aún puedo pedirte que entregues tu matrícula amenazando sus vidas, ¿no? Quemaduras. ¿Tomar como rehenes a Ron e Illmi? ¿Qué tipo de confianza es esta? ¿Es el miedo a morir lo suficientemente rápido? ¿Confiar simplemente en esta serpiente venenosa? Capitán, solo puedo luchar contra él aquí. Está bien, puedes hacer lo tuyo. Adron hizo un gesto con la mano. De acuerdo. Pense se quitó el sombrero. Debido a que el objetivo es Ron, Pense no tiene planes de aprobar este examen, y el propósito de Pense no es la licencia de cazador, sino buscar al rey del poder. Al unirse al equipo de Ron, Burns se dio cuenta de esto. Por tanto, a Pense no le importaba tanto aprobar el examen. Pero esto no significa que Pense cederá su matrícula a otros. Pense extendió la mano y tocó su sombrero. Al momento siguiente, la abeja de Jinxing salió del sombrero de Burns. Además, el mundo exterior también atrae a las abejas. Parte de ella fue publicada por el propio Pense. La otra parte es que la isla misma existe. Una gran cantidad de abejas se reunieron con sus alas vibrando. Se puede dividir en dos partes. Una parte es la abeja endémica de Burns y la otra es la abeja común. No hay diferencia de apariencia entre los dos. Sin embargo, estructuralmente habrá una ligera diferencia. La picadura venenosa de las abejas comunes es única. Una vez que golpee, los órganos internos serán arrancados y usted morirá. Pero las abejas de Burns no lo hacen, pueden atacar varias veces. Esto es más parecido a los Hornets. La batalla entre los dos está a punto de estallar. Una gran cantidad de serpientes venenosas atacaron a Burns. Burns, por otro lado, usó abejas para atacar y al mismo tiempo agitó un palo en su mano para derribar a las serpientes venenosas que se apresuraban. Otra parte de las abejas voló hacia Vapen. No solo afectó la vista de Vapen, sino que también distrajo la energía de Vapen al atacar, haciendo imposible que Vapen concentrara toda su atención en controlar la serpiente venenosa para atacar a Burns. Las estrategias de los dos son en realidad muy similares. Porque las habilidades de los dos son similares hasta cierto punto. Todos controlan una gran cantidad de criaturas para que luchen por sí mismos. En este sentido, es similar al Beast Flow de Ron. Pero la diferencia es que tanto Burns como Vapen tomaron la ruta cuantitativa. Ron, por otro lado, tomó la ruta de la élite. Las bestias Nian que ya no puedan seguir el ritmo serán eliminadas. Una serpiente venenosa rodeó la espalda de Burns. Abrió la boca, dispuesto a morder el tobillo de Pence. Después de recibir este mordisco, Burns debe sentir dolor. Además, hay veneno en los colmillos de la serpiente venenosa. Una vez que el veneno se inyecta en el cuerpo de Burns, Burns definitivamente se verá muy afectado. Pero antes de eso... Una abeja descendió ferozmente. No. Una aguja venenosa atravesó con precisión el ojo de la serpiente venenosa. La serpiente venenosa sintió el dolor y sacudió violentamente la cabeza. Pero las seis patas de la abeja estaban firmemente unidas a las cuencas de los ojos de la serpiente venenosa, y la serpiente no logró deshacerse de la abeja. En lugar de eso, se deshizo de sí mismo no a la ligera. Cabeza sangrienta. Sale mucha sangre. Toda la serpiente es como una tira picante que se contrae. Burns escuchó el movimiento y volvió la cabeza. Cayó un palo. Roto. Burns aplastó directamente la cabeza de la serpiente venenosa. Este es el epítome de la lucha entre Pence y Bapen. La diferencia de fuerza entre los dos no es muy grande. En otras palabras, todos tienen una oportunidad. Uno es observar el entorno circundante y el otro es observar la actuación en el lugar. Los pensamientos de los dos serán ligeramente diferentes. Pence ya tiene la confianza para ser invencible. Me he unido al equipo de Ron. Tengo un patrocinador. Una vez que estuviera en peligro, Ron definitivamente haría un movimiento. Y la idea de Bapen es. Adron y Gitarakur han estado rodeados por sus propias serpientes venenosas. Incluso si cayera en desventaja frente a Pence. Pero siempre y cuando utilice las vidas de Ron y Gitarakur como una amenaza. Entonces Pence solo pudo entregar la matrícula obedientemente. Los dos tienen ideas diferentes, pero su mentalidad es sorprendentemente consistente y ambos se sienten seguros. Pero diferente. La confianza de Pence es real. La confianza de Bapen proviene de un juicio equivocado. Abajo, la batalla entre Anzó y Killua aún continúa. El fanático de Ill miró a Ron. Ron, ¿cuándo terminen los exámenes de Hunter tienes algún plan? El presidente Netero me confió una cosa y, una vez terminada, debería ir a hacer esa cosa primero. ¿Cuánto tiempo tomará? Es medio mes. Ron hizo una estimación aproximada. Profesor Men, si el talento de la otra parte es bueno, en realidad es muy rápido. Por ejemplo, el profesor Jungu Gon y Killua. Solo tomó unas pocas horas abrir los nodos de aura de Gon y Killua, enseñándoles a ambos el arte de enredarse. Posteriormente, Gon se dio cuenta de esta habilidad por sí mismo. Y condensar, refinar. Todo muy rápido. Si el talento de la otra parte no es muy bueno, puede que le lleve un poco más de tiempo. Sin embargo, por muy malo que sea, no es mucho peor. Después de todo, Bocuer, que estaba al final, era bastante bueno en comparación con la gente común. Esto se destaca de los exámenes Hunter de la más alta calidad. Eso es a tiempo. El me dijo. He recibido un encargo y, con la fuerza humana, es un poco difícil de completar. Si tienes tiempo, Ron, puedes unirte. La paga es buena. Ron vaciló. ¿Puedo preguntar sobre la comisión general? Ah, todavía no, porque todavía no lo sé. Jeremy negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, puedo contarle sobre la parte encargada. ¿Quién es? Compañía fantasma. Ron frunció levemente el ceño. Ron estaba familiarizado con este nombre antes, pero no tuvo mucho contacto con él. Lo he escuchado muchas veces desde que hice este examen de Hunter. El enemigo identificado por Kurapika, el objeto de venganza. Isoka disfrazó su identidad y se infiltró en el grupo. Isoka también le dijo a Ron antes que Ron estaba siendo el objetivo de Phantom Troop. Una suposición surgió en la mente de Ron. En la trama original, solo hay una cosa que Phantom Troop mostró para la encomienda de los fanáticos de Il. Se trata de confiar a Ilmi y Maazoldik la tarea de matar a 10 ancianos. A esta comisión incluso se envió a Maazoldik, así que podemos ver la dificultad. Pero después de venir a este mundo, Ron tiene una comprensión muy clara de los gánsteres del mundo después de tener la experiencia de colarse entre los gánsteres del mundo. Así que debes saber que no son los gánsteres del mundo los que duermen mucho. Más bien, lo más probable es que se deba a la existencia de Nian Lin. Debido a esto, Maazoldik necesita hacer un movimiento. De lo contrario, Yermi por sí solo podría matar a los 10 ancianos. Toda la bestia Ilin salió con toda su fuerza y no sería el oponente de Yermi. Es más, en ese momento, la brigada de las sombras que regresa a las bestias de las sombras casi estaba allí. Phantom Troop contrata a Zoldik para encargarse de Ten. 10 ancianos contrataron a Zoldik para que se ocupara de Phantom Troop. Se puede decir que Zoldik es la clave para determinar el rumbo de los acontecimientos. Independientemente de cuál elija Zoldik, se pueden obtener enormes beneficios. Punto poder. Ron estuvo de acuerdo. Respecto a lo que dijo Hisoka, el hecho de que Phantom Troop lo estuviera siguiendo, Ron todavía estaba un poco preocupado. Además, Ron está muy interesado en el psíquico que puede hacer que Maazoldik sea enviado. Está bien, entonces me pondré en contacto contigo. Haz bien. Finalmente. La batalla entre Anzo y Kiyua ha entrado en la etapa final. Kiyua estaba en desventaja. Principalmente por la mentalidad. Auge. El puño de Anzo se estrelló contra la parte inferior del abdomen de Kiyua. Al momento siguiente, Kiyua voló boca abajo. Grieta. La figura chocó contra el tronco de un árbol. El maletero se rompió directamente. Anzo caminó frente a Kiyua, pero esta vez no continuó atacando, solo miró a Kiyua así. Kiyaya, tu fuerza es muy fuerte. Puedes tener este nivel de fuerza a esta edad, eres increíble. Sin embargo, Wanwanzao ¿de qué estás huyendo? Para convertirte en un cazador, tu mentalidad no coincide en absoluto con tu fuerza. Eso es todo, ¿no tienes agallas? No hablemos de Hunter, ni siquiera de ninjas, maestros de artes marciales, luchadores, como tú, no son nada buenos. Un desperdicio. La verdad es que estoy decepcionado. Cuando recibí este encargo, pensé que sería un trabajo fácil. Pero después de luchar contra ti, vi tu fuerza y pensé que sería una batalla feroz. Estoy deseando que llegue. Los exámenes anteriores no me dieron la oportunidad de dar lo mejor de mí. Sin embargo, no esperaba que tuvieras fuerza. Digamos que ha sido todo por hoy. Con un movimiento de muñeca, Anzo arrojó la matrícula a la posición al lado de Kiyua. PFF, para. Perforó directamente el tronco del árbol. Los ojos de Kiyua estaban un poco apagados y sus puños estaban cerrados inconscientemente. Anzo se fue con su matrícula. Kiyua cayó en un largo silencio. Nadie sabe qué está pensando Kiyua en este momento. Sin embargo, todos pueden ver que Kiyua está de mal humor en este momento. En este examen de Hunter, en el camino, Kiyua llegó aquí sin problemas. Básicamente no encontré contratiempos. Por eso Ron quería ponerse lo difícil a Kiyua. Kiyua, todavía necesitas mejorar tu resistencia mental. Sin embargo, después de pasar por este incidente, la actuación de Kiyua frente a los fans de Hill en el examen final debería ser mejor que en la trama original. En rincones donde nadie se da cuenta. Las tres figuras se acercaron sigilosamente a Kiyua. Fueron los tres hermanos Morley. Vi la batalla entre Anzo y Kiyua antes, y los dos estaban listos para irse. Los tres hermanos Morley sintieron que tanto Anzo como Kiyua eran muy superiores en fuerza a sus tres hermanos, y era imposible que los tres fueran oponentes de cualquiera de ellos. Si fracasas esta vez, solo podrás volver el año que viene. Los tres hermanos Morley han visto plenamente la brecha. Pero ahora la situación es diferente. Anzo y Kiyua tuvieron una pelea extremadamente feroz. La fuerza de los dos no es muy diferente. Pero al final Anzo salió victorioso. Kiyua quedó noqueado. En 843, los tres hermanos Morley tuvieron una idea diferente. Entonces Kiyua es ciertamente fuerte, pero ¿cuánta fuerza hay ahora? Es solo un niño, la fuerza física debe tener un límite. Derrotado por Anzo, ya no puede hacerlo. Esta es una gran oportunidad para nosotros. Podemos aprovechar esta oportunidad para matar a Kiyua y quitarle la matrícula a Kiyua. Ahora no debe tener nada que ver con nosotros. Y Morley vaciló. Sin embargo, Yam Morley estaba muy disgustado con el comportamiento de Kiyua hacia él antes. Yam Morley no quiso dejar pasar esta oportunidad de venganza. Ah, si pierdo esta oportunidad, es posible que nunca tenga una oportunidad similar en mi vida. Am Morley no se quedó atrás de Kiyua. Momento siguiente. ¡Fu! Am Morley corrió hacia Kiyua. Pequeño diablo, muere. Sin embargo, lo que Yam Morley no notó fue que en ese momento, el aura de Kiyua de repente se volvió muy aterradora. Es completamente diferente a antes. No. La figura de Kiyua desapareció. Am Morley se quedó paralizado por un momento. Inmediatamente después, se sintió vacío y, al mismo tiempo, un dolor agudo. Pza, lo invadió, Yam Morley bajó la cabeza, miró su corazón y un estallido rojo brillante. Auge. La figura de Am Morley cayó al suelo. Am Morley. Hum Morley gritó de sorpresa cuando vio al Yam Morley caído. Pequeño diablo, si te atreves a matar a Yam Morley, quiero que mueras. Vida por vida. Im Morley, subimos los dos juntos. Hum Morley atacó a Kiyua. Pero Im Morley, del otro lado, no se apresuró a avanzar, pero en el momento en que Hum Morley tomó acción, se dio la vuelta y se escapó, dejando a las diez personas en Hum Morley con Kiyua. Kiyua miró a Hum Morley con rostro sombrío. Un matiz de miedo apareció de repente en el corazón de Hum Morley. Pero fue demasiado tarde. No. Kiyua y Hum Morley se cruzan. Al momento siguiente, Hum Morley se apretó la garganta con fuerza y la sangre fluyó por el espacio entre sus dedos. Auge. Hum Morley cayó al suelo. Kiyua no miró hacia atrás, sino que se dirigió solo a las profundidades del bosque. Adron, yo voy primero. Bien. La figura de Yermi brilló y desapareció en un instante. Vapen, por otro lado, está prestando atención a la situación aquí. La repentina desaparición de Yermi sorprendió a Vapen. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué mi serpiente venenosa no reacciona en absoluto? ¿Qué tan rápido es ese tipo? ¿Qué tan fuerte es ese tipo? Vapen estaba un poco nervioso. Antes de que Vapen desapareciera por completo, Ron e Yermi ya estaban rodeados por sus serpientes venenosas. Tanto Ron como Yermi eran sus rehenes y podrían usarse para amenazar a los rehenes de Pence. Pero ahora, Vapen se dio cuenta de que ese podría no ser el caso. Gitarakur, ¿dónde has estado? A una velocidad tan rápida, mi serpiente venenosa no puede limitarla en absoluto. ¿Qué debo hacer si me dispara? No puedo resistirme. Gitarakur es tan fuerte, ¿qué pasa con Ron? ¿Qué pasará con la fuerza de Ron? Estas dos personas, ¿puedo seguir siendo rehen? ¿Qué debo hacer si me disparan? Debido a la repentina partida de Yermi, Vapen entró en pánico. Y esto reveló un defecto. Por supuesto, Pence no desaprovechará esta oportunidad. No. Una abeja apareció detrás de Vapen. Una espina venerosa se clavó en el cuello de Va. Se inyectó una gran cantidad de veneno. Inmediatamente, la tez de Vapen cambió y se volvió muy fea. Antes de que Vapen se estabilizara, otra abeja se acercó a Vapen. Esta vez fue la mejilla izquierda de Vapen. A los sucesivos ataques hicieron que a Vapen le resultara difícil lidiar con eso, y su control sobre las serpientes venenosas también se redujo mucho. Algunas serpientes venenosas ya habían optado por atacar sin nuevas órdenes. En un instante, Vapen cayó en una gran desventaja. Odioso. Vapen miró con amargura en dirección a Pence. Sin dudarlo. Con un giro brusco, se dirigió montaña abajo. No tiene sentido quedarse. Burns miró a Vapen, pero no decidió seguir adelante. Incluso si lo alcanza, Burns definitivamente podrá derrotar a Vapen y tomar la matrícula del cuerpo de Vapen. Sin embargo, la matrícula de Vapen es solo un punto para Burns. Debe obtener dos matrículas más antes de poder pasar esta prueba. Muy difícil. Pence se había rendido antes. Vapen rápidamente huyó montaña abajo, con el rostro nublado e inseguro. Estoy seguro de que la fuerza de Pence no es muy fuerte. Sin embargo, habrá que esperar hasta que Pence sea separado de los demás. ¿Cuál es la fuerza de Ron y Gitarakur? Ron miró hacia otro lado. Ron sintió que las habilidades de Vapen y Burns eran algo similares a su propio estilo de bestia psíquica, pero justo ahora, Vapen dejó de controlar a la serpiente venenosa porque fue atacado por abejas. Una parte considerable de aquellas serpientes venenosas no sabían qué hacer. Similar al tipo manipulador de bestia mental, no al tipo automático. Es más similar a la habilidad de Leiza. Mientras pensaba en su mente, Vapen se encontró con Burns nuevamente y cómo derrotarlo. Mientras controla la reunión de serpientes venenosas hacia él. ¿No te pusiste al día? ¡Qué buena oportunidad! ¿Por qué no la pones al día? ¿Será que hay algo escondido? ¿Podría ser que algunos de ellos resultaran gravemente heridos? ¿No podían moverse? Una conjetura pasó por la mente de Vapen, preguntándose si debería volver atrás. Sin embargo, en este momento, una figura se estrelló en dirección a Vapen. Leorio y Kurapika forman pareja. De los dos, Kurapika ya ha sumado seis puntos. Matrícula propia y matrícula de Tompa. Sin embargo, Leorio aún no ha llegado. El socio de Tompa no es el objetivo de Leorio. Así que Leorio ahora sólo tiene cuatro puntos. A dos puntos de seis puntos. O encuentra tu propio objetivo, toma la matrícula del oponente y quedará una matrícula. O arrebatar las matrículas de dos personas no relacionadas. Evidentemente la dificultad de los primeros será menor. Aunque Kurapika completó la tarea de puntos por sí mismo, debido a la cooperación previa con Leorio, Leorio brindó mucha ayuda al derrotar a Tompa. Entonces Kurapika no fue al puerto primero, sino que planeó ayudar a Leorio a recoger la matrícula. Los dos caminaron con cautela por la isla Saibio. Leorio aún no sabe a quién corresponde su matrícula. Justo en este momento. Una figura descendió de la montaña a una velocidad extremadamente rápida. Una de mediana edad. La figura parece un poco hinchada. Jadeo. El estado se ve mal. Este tipo, Leorio, ni siquiera estaba impresionado. Pero para Leorio una cosa es muy importante. Es decir, la matrícula que esta persona tiene en la mano es exactamente la matrícula objetivo de Leorio. Entonces Leorio corrió hacia adelante sin dudarlo. En ese momento, Bapen no se dio cuenta en absoluto. No todos los pensamientos están sobre Pence y Ron. Cuando se dio cuenta de que Leorio se apresuró y quería actuar, ya era demasiado tarde. Arauge. La enorme fuerza del impacto derribó a Bapen. Toda la persona quedó vacante. No cayó hasta más de diez metros después. Todavía rodando por el suelo. No se detuvo hasta que chocó contra una gran roca. Leorio dio un paso adelante rápidamente. Entiendo. Kurapika miró a Bapen en el suelo. Leorio, vámonos. Este tipo parece haber experimentado una batalla feroz. Puede que haya perseguidores. No necesitamos entrar en conflicto con ellos. Bien. Los dos se fueron rápidamente. Bapen entró en coma. Una gran cantidad de serpientes venenosas se juntaron formando un círculo y nadie más pudo acercarse. Ron miró en una dirección. Pence, me iré por un tiempo, tú quédate aquí y no deambules. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Ron brilló y desapareció. Cuando reapareció, Ron llegó a un claro en el bosque. Una figura sentada sobre una piedra. Todo el cuerpo está cubierto por un manto. Ya estoy aquí, ¿puedes decirme? ¿Por qué me dejaste una marca deliberadamente y me dejaste venir? Ron lo miró. Esta persona es exactamente la existencia que no existía en la trama original. Al igual que Ron, pertenece a la gente extra. La otra parte se quitó la capa, dejando al descubierto el cabello desordenado, luego levantó la cabeza y miró a Ron. Maestro Ron. Ron no pudo evitar fruncir el ceño ante este título. Ah, pero pronto Ron lo notó. La diferencia en esta persona. Cabello rubio, cara de niña, no muy mayor. Pero no los humanos comunes y corrientes. Hay bastantes características en el cuerpo que obviamente no son características humanas, como algunas especies de mamíferos salvajes, por ejemplo, hienas, lobos y similares, con dos orejas erguidas. Tiene el pelo amarillo. En términos bidimensionales, es una sola, una dama con orejas de zorro. Además, la apariencia actual es completamente diferente de la apariencia que tenía Ron cuando lo notó antes. Sin embargo, la otra parte es una persona que ni puede tener la habilidad en esta área. ¿Quién eres? Maestro Ron, permítame presentarme primero. Soy Alita y actualmente estoy trabajando en la pandilla mundial. ¿Nos conocemos? Fuiste tú, Maestro Ron, quien salvó mi vida. Tal vez no me recuerdes, Maestro Ron, pero nunca olvidaré tu olor, Maestro Ron. Alita dijo, en el momento en que estaba cerca de Orion City, fue el señor Ron quien pasó por allí, por lo que los gánsteres del mundo no me mataron. De lo contrario, debí haber muerto. Siempre recordaré eso. Los ojos de Ron parpadearon. Estas palabras hicieron que Ron probablemente adivinara el origen de la otra parte. Uno de los supervivientes de la base experimental número 2 en Orion City, los gánsteres del mundo. El sujeto experimental de Dandins. Ron todavía recuerda la escena de ese día. Después de matar a Dandins, abre la puerta de la base de pruebas número 2. Todos los cuerpos experimentales del interior fueron liberados. Buscando flores 0 causó todo un desastre con orreo. Muchos, muchos sujetos experimentales murieron en ese momento. Pero para ellos la muerte no es nada. Estar encerrado en una jaula, encerrado en una mesa de operaciones y tratado como material de ganado es más doloroso. Preferirían morir. Hades más, todavía hay un pequeño número de sujetos experimentales que sobrevivieron. Sobrevivió. Después de que Ron liberó a los sujetos experimentales, se fue directamente sin quedarse norreando. Sin embargo, en el camino a partir, se toparon con varios sujetos experimentales. Además, fue perseguido por gente de los mafiosos del mundo. Pero todos esos perseguidores fueron asesinados por Ron. Entre ellos, se incluyó un miembro de Jim Beast. En ese momento, estaba escondido entre los arbustos, y la gente de World Gangsters me persiguió y le preguntó, señor Ron, si nos vio, pero no respondió. Cero. Esa gente quiere detenerlo, maestro Ron, usted es quien los atacará y matará. En ese momento, sabía que maestro Ron, usted realmente me había descubierto e incluso echó un vistazo a mi escondite. Es gracias a usted, Lord Ron, que sobreviví. Recuerdo tu olor, Lord Ron. Sin embargo, ha pasado demasiado tiempo. Al principio, no lo noté en absoluto. Fue solo durante el segundo examen que me di cuenta. No fue hasta que llegué a la Isla Sa y vio que finalmente estuve seguro. Maestro Ron, gracias. Ron hizo un gesto con la mano. No, no pensé en salvarte. Incluso si lo hiciera, fue solo una cuestión de conveniencia. Ahora que te uniste a los gánsteres del mundo y comenzaste una nueva vida, vive bien tu vida. Por supuesto, no importa si quieres informar que maté a esos gánsteres mundiales en ese entonces. El Ron actual ya no le teme a los gánsteres del mundo. Ya sea fuerza personal o conexiones personales. Ron es una existencia a la que los gánsteres del mundo deben temer. La cara de Alita de repente se puso roja. Maestro Ron, nunca haré tal cosa de desagradecido y vengativo. La razón por la que quiero conocerte, Lor Ron, es que quiero seguirte, Lor Ron. Con mi habilidad, haré cosas por usted, Lor Ron. Devolver la gracia salvadora del segundo año. Mientras Alita hablaba, sus ojeras estaban un poco rojas. No necesito tu gratitud, simplemente vive bien tu propia vida. Ron todavía estaba negando con la cabeza. ¿Cómo puede funcionar eso? Alita dijo. ¿Cómo no puedo devolverte mi gracia salvadora? Mi vida te pertenece, Lor Ron. No importa lo que quieras que haga, Lor Ron, puedo hacerlo. ¿Debe ser informado? Hay que informarlo. ¿Hacer nada? Hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa si quiero que mueras ahora? Alita se quedó helada por un momento. Pero pronto, un toque de determinación apareció en sus ojos. Sacó una daga y se apuñaló en el corazón. No. La ropa estaba perforada. Se esparció un poco de sangre roja. Sin embargo, antes de que la daga continuara penetrando, Ron la detuvo. Con una mano, sostuvo la muñeca 137 de Alita. Pero no Ron. Es Keaton. Está bien, ya que ese es el caso, entonces puedes hacer algo por mí. Está bien, señor Ron. Los ojos de Alita se iluminaron. ¿Acabas de decir que ahora estás trabajando para los gángsteres del mundo? Sí. Alita dijo. Después de que escapé, viví solo por un tiempo, pero luego los World Gangsters me encontraron, pero esta vez, su actitud fue más relajada. No hay necesidad de matarme. Se trata de hacerme trabajar para ellos. Trabajo para ellos para que no me maten. En ese momento, solo podía aceptar sus condiciones. Debido a mi habilidad especial, me uní a su departamento de inteligencia. Ahora se ha convertido en un cuadro superior. Debido a que hay demasiadas personas como nosotros y nuestras habilidades son sobresalientes, la discriminación contra nosotros entre los gángsteres del mundo es mucho menor y podemos vivir una vida relativamente normal. Entre las bestias Jean, hay bastantes de nosotros como nosotros. Esta vez vine a tomar el examen de Hunter y lo hice por trabajo de inteligencia. No esperaba encontrarme con el señor Ron aquí, esto es realmente porque es bueno. Maestro Ron, ¿qué quieres que haga? Ron pensó por un momento y luego dijo. Como ya eres un cuadro superior de los gángsteres del mundo, continúa trabajando en los gángsteres del mundo. No tengo un objetivo claro que puedas completar. Simplemente recopila información sobre los gángsteres del mundo usted mismo. Recopila lo que creas que es útil y lo que crees que es más importante. Después de eso, pásamelo. Ron le dio a Alita una dirección de correo electrónico. Solo contáctame a través de esto. Alita asintió pesadamente. Sí, Ron escala. Una cosa más, este examen de Hunter, de ahora en adelante, lo trataremos como si no nos hubiéramos conocido y no nos conocemos en absoluto hasta que termine el examen de Hunter, ¿entiendes? Sí. Ron se giró y se fue, de nuevo al lado de Burns. No largo. Bip. Bip. Sonó un silbido. Inmediatamente después, la voz del Hunter Examiner sonó a través del altavoz. Aún queda una hora antes de que finalice el examen. Los candidatos llegaron a puerto a tiempo. Ron y los dos bajaron de la montaña. Originalmente había una figura apoyada en la piedra, descansando. Era Bapen. Los ojos de Bapen estaban llenos de desgana. En este examen, Bapen sintió que su suerte era realmente mala. Después de encontrar finalmente a Pence, resultó que Pence estaba con Ron y Gitarakur. Hizo todo lo posible para atender una trampa. Pensó que podría vencer a Burns y tomar como rehenes a Ron y Gitarakur. Inesperadamente, Gitarakur desapareció en un instante. Esas serpientes venenosas ni siquiera pueden tocar la sombra de Gitarakur. Ni siquiera puedo reaccionar. Y Ron podría ser el mismo. Esto me distrajo involuntariamente. Como resultado, Pence encontró una oportunidad. Caí en una gran desventaja y tuve que retirarme primero. Afortunadamente, Pence no se puso al día. Todavía tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, en ese momento, una figura saltó de la nada y fue una patada voladora hacia él. Se dio una patada en el aire directamente. Me desmayé cuando aterricé. Cuando desperté, ya me habían quitado la matrícula. ¿Quién es ese tipo desagradable que se escabulló? Bapen apretó los dientes con enojo. Este ataque furtivo lo privó por completo de la posibilidad de aprobar el examen de cazador. Incluso si volviera de vencer a Pence y obtuviera la matrícula de Pence, fue inútil. Porque me han arrebatado la matrícula. Sonó el pitido de babor. Bapen sabía que no importaba cuánto lo intentara en el futuro, definitivamente sería demasiado tarde, esto hizo que Bapen tuviera que darse por vencido. Ese tipo, no me dejes saber quién es, de lo contrario, nunca dejaré que lo pase bien. Además, ¿cuáles son los puntos fuertes de Ron y Gitarakur? Justo en ese momento, Ron y Burns descendieron de la montaña. Bapen levantó la cabeza. Los seis ojos están uno frente al otro. ¿Has ganado, no te preocupes, no tengo esperanzas de aprobar el examen y no volveré a dispararte. Sin embargo, puedes satisfacer mi curiosidad. Bapen miró a Ron. Ron, quiero saber, ¿qué tan fuerte eres? Quiero saber, si no dudara ahora, ¿sería yo quien ganaría? ¿Puedes concederme este deseo? Ron miró a Bapen. Entonces, ¿qué puedes darme? Bapen se quedó paralizado por un momento. Luego sacó dos botellas de líquido de su bolsillo. Esta es la poción de desintoxicación que hice, puede desintoxicar la mayor parte del veneno de serpiente y tiene cierto valor. Después de hablar, Bapen le arrojó la poción a Ron. Ron echó un vistazo y se lo entregó a Burns. Después de eso, sostenga el cuchillo crudo podrido por el mango. Entonces deja que tu serpiente suba junta. ¿Ir juntos? Así es. Está bien, entonces no me culpes si no lo locurias. Con un pensamiento, Bapen le dio una orden a su serpiente venenosa. De repente, cientos de serpientes se volvieron tan feroces que Ron corrió hacia ellas. Muy turbulento. 1-5 Fue mucho más feroz que cuando Bapen y Burns lucharon entre sí en la montaña antes. Antes de eso, Bapen planeaba llevar a cabo una guerra prolongada. Y el propósito más importante es atrapar a Pence. De lo contrario, Pence tendrá la oportunidad de escapar. Pero ahora es diferente. Ahora Bapen reunió todas sus serpientes venenosas. Esto equivale a ser una persona Nen, concentrando toda su energía en un solo ataque. Después de un ataque, no queda aliento. Cientos de serpientes están densamente apiñadas. Solo la imagen por sí sola da miedo. Ron agarró con fuerza el mango del cuchillo podrido. Frente a la turbulenta serpiente venenosa que corre. Recortar con un cuchillo. Al momento siguiente, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Bapen solo escuchó una voz clara. Todo lo que vi fue un destello de luz. Los cientos de serpientes venenosas parecieron solidificarse. ¡Suscríbete al canal!